Música 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 Este tipo sabe si es. Gerard Butler, a mis hermanas también se les va a decir para prácticas. Contro el TNL. A mi... Sí, en día. Y es el que sale en la que decíamos, de... en la del camino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, es frío. Es que ya está refrescante, entonces hacía calor. Antes era muy peor, aparte había más moscas, ¿no? Sí, aparte menos. Hay, pero no tantas. Hoy la verdad es un día especial. Sé lo que nos estamos jugando. Aunque esté inmune esta vez, siento que quiero aportar mi punto, los puntos en los que esté. El día de hoy, todos creemos lo más posible es que hoy vayamos por la eliminación. Con la eliminación, las mujeres somos las que estamos en riesgo. Me levanté, fui directo al mar y me encontré con los niños ya preparando la estrategia para el juego de hoy, que es muy importante. La verdad, eso se me hace increíble porque se nota la conexión que tenemos y se ve la importancia que se le da a este juego. A ver, aquí van a estar rojos, ¿no? Sí, rojos. Rojos. Y de este lado, azules. Todos piensan que vamos a ir directamente por Silicon, porque es la más rápida. Pero lo hicieron con Nats, no sirve de nada, porque está acostumbrado a trabajar bajo presión. En nuestro caso es mujeres. Si llegáramos a perder, dos de nuestras mujeres tendrían que ir a la eliminación para sacar a una. Y por lo general, sí, nuestro bando fuerte son las mujeres. Tratamos de jugar con esa estrategia para siempre tener los puntos seguros con las mujeres. Con una buena estrategia podríamos ir ya 4-2, que es un ventaja de ganar muy buena. Y en la primera ronda. Si nos va bien, 5-1. Y si nos va súper bien, como 6-0. Para poder ganar este juego tan importante, todos tenemos esta mentalidad de que si salimos y damos un puntito, cada quien va a ser de gran ayuda. Javi brinca por Lino, que realmente es un punto más seguro para acá. Luego va a brincar uno de ellos. Ya brincaría un hombre. Yo ya no voy a brincar a Anita. Va a brincar un hombre. Aristeo. Va a brincar Aristeo por Alex. Es 50-50. Es 50-50. No sabría quiénes de mis compañeras estarían en peligro porque no he podido contar los puntos de todas. Creo que todas van a similitudes iguales. Ahí ya ha hecho el récord circuito. Jimena ha estado muy rápida. Diana ya incluso le ha ganado su DK. Realmente no sé. Sé que Nats va más alta en puntos porque es muy, muy certera y es muy constante en los puntos. Metemos los pies al mar para agarrar aire de la naturaleza y energía y nos vamos a desayunar. ¿A quién creen que le pongan los 10 segundos? ¿A Aris o a Sudi? ¿En serio? Yo creo que, yo pienso que Aris. Tal vez puede ser Aris. Porque Aris está... Es que yo creo que depende del tiro. Aunque tal vez por estrategia, como tal vez lo pueden dejar fuera en la estrategia, más o menos puede ser Aris. En mi caso, si me toca perder, pues yo creo que me voy con muy buenas cosas de Hexatlón. En caso de Patrick, yo creo que también cumplió sus expectativas. Ha sido una semana difícil, rara, en la que también Dragon se fue, hace dos semanas Chino. Como que de ser un equipo que habíamos estado muy completos y más en los hombres, fuera de Jair, que entró Aris todo en vez de él. Habíamos estado juntos hasta ese momento, hasta el momento en que Chino salió. Venga, chicos, que ya. Venga, venga. A listar todo. A irnos. El equipo azul también todas han estado muy fuertes, todas han competido, han dado sus puntos. Y no sabría quién sería la que está hasta abajo, quién sería la eliminación directa. Pero pues hoy estamos decididos de que los que se van a ir a la eliminación van a ser la policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es la naturaleza de nuestra misión. Así que no dejemos de intentarlo. Es el mensaje de un aventurero experto, Bear Grylls, un hombre que a los 23 años conquistó el Everest y que ha ido a los confines del mundo para probar la capacidad de adaptación del ser humano. Y hoy lo recibo con ese mensaje, queridos compañeros de viaje, porque llegamos al desenlace de la semana número 15. Hoy, una de ustedes tendrá que dejar esta aventura. Pero lejos de caer en desánimo, cárguense de energía. Vean esta playa, sientan esta brisa. Si recárguense, salgan a luchar para estar juntos. Salgan a mantenerse unidos. Esta aventura es lo que ustedes están soñando. Semana 15, 16 atletas, salgamos a luchar juntos y a reclamar lo que nos corresponde. Eveline, hoy para contendientes, en caso de que pierdan este duelo por la supervivencia, serían mujeres. Las que irían al duelo de eliminación. ¿Cómo se han preparado? ¿Qué han planeado? ¿Y cómo encaran esta competencia? Todo el equipo azul está consciente de la situación. Por esa misma razón, hemos planeado una estrategia súper buena. Todos venimos con una mentalidad increíble. Estamos más que unidos. Y creo que todos vamos por el mismo canal, hacia un mismo objetivo. Los hombres van a aportar sus puntos para protegernos y cada mujer va a dar lo mejor de sí para al mismo tiempo protegerlos a ellos. Entonces, creo que todo el equipo está tan mentalizado y tan concentrado en lo que cada uno tiene que hacer, que al mismo tiempo es un premio para el equipo. Entonces, venimos a ganar solo a esto. ¿Qué reacción tuvieron cuando se enteraron de que la prueba, que la competencia era aquí, en esta playa, que es muy especial? Sí, de hecho, cuando nos levantamos, teníamos el presentimiento de se nos antoja venir a esta playa, se nos antoja este circuito. Y cuando nos enteramos que iba a ser aquí, todos nos alegramos, nos motivamos el doble y venimos ahora sí que súper recargados de energía. Qué bueno que sientan buenas vibraciones. Gracias. Nathalie, ¿cómo hace un atleta? ¿Cómo has hecho tú para mantenerte en esos niveles de consistencia? No te recuerdo prácticamente una disminución, no te recuerdo un mal momento, siempre estás muy pareja. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, Antonio, yo creo que a lo largo de todo el hexatlón me he estado enfocando mucho siempre en mantener la misma disciplina a la hora de los entrenamientos que hago constantemente. Eso me ha ayudado muchísimo a no caer. Obviamente, si he tenido mis malos días, he sufrido enfermedades, lesiones, pero es cómo te levantas de esas adversidades el que te da que sigas adelante y que cuando tienes un mal momento no te deprimas por completo y te vayas para abajo. Como que he sabido mantener, sobrellevar todo lo que he pasado, altas y bajas, ya sabemos de esa montaña rusa que usualmente tuvimos una muy mala racha los azules y estuvimos mucho tiempo abajo, pero es la mentalidad la que te va a ayudar a estar arriba otra vez. Si yo agradezco ahorita tener este equipo que me apoya muchísimo, que cada vez que salga un circuito y hago algo mal, ellos saben reconocerlo y decirme, ¿sabes qué? Tienes que mejorar aquí, tienes que mejorar acá, y me ayudan a crecer. Y yo creo que todos nos ayudamos a crecer en este equipo, y es lo que ha hecho que hoy estemos tan constantes y venimos con todo el día de hoy. Bien dice Nathalie que los campeones son aquellos que ganan en los días malos. Gracias. Yusef, ¿sientes que esta ha sido tu mejor semana en el Hexatlón desde que llegaste? Antonio, en esta semana la verdad es que estuve siempre muy concentrado. Me sentía con muchísimas ganas de competir, con muchísimas ganas de aportar. ¿Sabes cuál es la palabra? Me sentía muy presente. Yo esta semana me sentí muy presente. Lo disfruté muchísimo, conviví con mis compañeros en los circuitos, sentía que lo estaba dando, o sea, que estaba dando mi mejor esfuerzo. Fue una semana que a mí me gustó mucho vivirla. Entonces, sí, la respuesta es hasta ahorita sí han sido mis semanas más fuertes, pero siempre, siempre, siempre se puede dar más y se puede mejorar. Pero yo estoy muy contento con lo que viví esta semana. Los beisbolistas de grandes ligas le llaman estar en la zona, being in the zone, cuando todo lo ves con claridad, cuando todo fluye y cuando estás concentrado y presente. Ojalá sigas así, gracias. Gracias, Antonio. Lino, hoy enfrentas junto a tus compañeros la batalla por la supervivencia. Estás viviendo todo por primera vez. Hoy te darás cuenta de lo especial que es este duelo, esta batalla, la presión que hay, la tensión y el nervio para evitar perder a uno de tus compañeros. Tú no estás en riesgo. Vienes llegando, tienes que cumplir al menos una semana para poder entrar a este ciclo natural que tiene el hexatlón. ¿Cómo te has sentido después de un par de días de competencia? No, la verdad que me he sentido contento, contento de estar aquí, vivir esta experiencia junto con todos ustedes, junto a mis compañeros. Hoy es un día clave para nosotros, para todos. Es mi primer día de supervivencia. Más allá de que esté inmune, no quiero perder a ninguno de mis compañeros. La verdad es que me han tratado de la mejor manera. Son excelentes atletas, personas que admiro siendo yo atleta también. Y me gustaría seguir compartiendo con ellos más tiempo, aprender. Qué bueno que te estés cargando de toda esta experiencia, de toda esta esperanza, de toda esta ilusión. Y que sigas creciendo. Porque en estos cuantos días que ibas aquí, te hemos visto grandes cualidades. Gracias, Lino. Carmelita, sí, una buena semana para ti. Ganaste los 3 mil dólares en la carrera por el dinero. Y qué mejor que poder cerrarla hoy con una victoria. ¿Cómo viene el equipo rojo? ¿Cuál es el enfoque hoy? Pues el enfoque, tenemos un objetivo muy claro que es ganar. Creo que todos venimos con la mentalidad de dar la mejor versión de nosotros. Sin importar la ventaja que tenga en el equipo azul. Creo que nuestra principal ventaja es la motivación de querer seguir unidos. Realmente venimos con el objetivo de ser certeros, de hacer el mejor esfuerzo y de que todos nos queremos juntos. Sin importar que pase con el equipo azul, vamos a estar enfocados en nosotros, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Porque es muy importante tener el control de nosotros y no perder la mente en lo que sucede afuera. Creo que esa es la principal estrategia de hoy. Y creo que lograremos el triunfo. Hoy va a ser un día muy importante para ustedes, una prueba grande, porque el equipo de contendientes llega con dos ventajas competitivas. Ellos eligieron el final y también podrán congelar por diez segundos a uno de ustedes. Que haya suerte, Carmelita. Patrick, esta semana en caso de que cayera el equipo de famosos, serían hombres los que irían al duelo de eliminación y en este caso serían tres, porque Lino todavía no puede ir a esa batalla porque acaba de llegar. Estaría entre Capitán Araujo, Aristeo y tú, dependiendo de lo que ocurra. ¿Cómo visualizas? ¿Qué nervio hay? ¿Qué presión, si es que podemos decir presión, o qué emoción, mejor dicho, existe? Mira, es raro lo que se siente porque yo pensé que me sentiría muy nervioso y la verdad es que no, me siento bastante tranquilo. Yo creo que todos nos sentimos así porque nos sentimos muy seguros de lo que somos capaces. Lo hemos demostrado, nos hemos caído y nos hemos levantado. Más de una vez, más de diez veces lo hemos hecho. Entonces, creo que esa seguridad la traemos hoy en el equipo. Y eso es muy importante. El hecho también de que ya hayamos competido entre nosotros con las nuevas modalidades de hexatlón, eso también nos da más tranquilidad porque nos conocemos mucho más a nosotros mismos, a nuestros compañeros. Y hoy venimos a dar todo, pero también a disfrutarlo y a divertirnos. Que creo que solo así se dan los buenos resultados. Cuando disfrutan las cosas y cuando les tomas el gusto y lo haces con esa alegría y ganas por el simple hecho de divertirte y de dar lo mejor. Ese fue mi mensaje inicial. Lejos de preocuparse, cárguense energía, disfruten todo esto y además vienes de ganar una medalla. Eso también te va a motivar muchísimo. Gracias, Pat. ¡Famosos y contendientes! El hexatlón tiene ciclos inexorables. Y hoy llegamos al desenlace de la semana número 15. Hoy, uno de ustedes tendrá que dejar estas tierras y estas playas. Por eso, los recibo aquí en la batalla por la supervivencia. Salgan a mantenerse unidos. Salgan a seguir juntos en esta aventura. Hay nueve contendientes. Hay siete famosos. Dieciséis atletas. Y hoy, hoy tendremos que despedir a uno de ellos. En el caso de contendientes, si cae el equipo azul, serán mujeres las que irán al duelo de eliminación. Si son famosos, si es el equipo rojo, serán los hombres los que tengan que ir a esa batalla por la permanencia. Así que prepárense. Hoy, algo me dice que la batalla será muy especial. Se avecina una probable tormenta. Así es que estén listos para cualquier cambio en las condiciones de la pista. Contendientes, llegamos al final de esta semana. Ustedes han elegido hoy el final. El final del circuito. Ventaja competitiva que ganaron a principios de la semana en éxito, un 4x4. Pero, además, hoy es su última oportunidad para utilizar esa otra ventaja competitiva. Penalizar con diez segundos a un rival. Contendientes, ¿a quién van a penalizar con diez segundos en la salida? A la persona que vamos a penalizar. Antes de eso, fue una decisión que todos tomamos. Creo que es la mejor. Lo pensamos súper bien. Va a ser una ventaja. La vamos a aprovechar. Entonces, vamos a penalizar a... Sudi no. Aristeo tampoco. Carmelita. Vamos por Carmelita. Carmelita queda... Tendrá que salir con diez segundos de desventaja en cada una de sus carreras. Repito, Carmelita Correa ha sido seleccionada por contendientes. Ventaja competitiva que ganaron en el circuito Hexatron 4x4 esta semana. Y va a tener que salir con diez segundos de retraso en cada una de sus carreras. La batalla por la supervivencia, semana 15. Se disputa aquí y ahora en este circuito. Salen del fondo. Encuentran un primer obstáculo abajo. Luego jalan. La polea se acomoda. El puente suben. Cruzan el puente con dos obstáculos intermedios. Bajan. Toman vuelo. Se meten a esa rastrera con agua. Tienen que recorrerla. Salen. Cinta elástica. Zona de equilibrio. Cuerda arriba. Bajan. Jalan la palanca. Suben. Toman vuelo. Se lanzan por el tobogán. Caen a la pileta. Posteriormente, otra zona de balance. Son dos conos giratorios. Tendrán que recorrerlos para salir a la última rastrera. Tiene obstáculos en medio. Una vez que salgan de ahí, se enfrentan al rompecabezas. Cierran el rompecabezas. Y van a zona de lanzamientos. Son tres catapultas. Tendrán que transportar la pelota de catapulta en catapulta para poderla llevar hasta el canasto que está al fondo. Ya con la segunda pelota, podrán llegar a la última catapulta. Y de ahí, lanzan. Lanzan el que deje dos pelotas en el canasto. Se queda con el punto. Hoy tenemos batalla por la supervivencia. ¡Adiós, unidades! La estrategia es fundamental. Tienen un minuto para tomar decisiones. ¡Adiós! No lo platiqué, pero tengo una segunda probabilidad muy alta de intercambio. Entonces, traten de voltear a ver a mí, yo les digo. Porque la segunda probabilidad es que nosotros saltemos, como habíamos planeado la primera. Si la segunda salta a hombres, se reacomoda. Sí, 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 sí. Ahorita lo que tenemos que... Ahorita la mujer, ¿no? Tenemos que... Ahorita lo primero que va a brincar. Una de ellas, dos. ¿Quién empieza? ¿Se lo rojo? ¿Quién quiere? Nosotros. ¿Una de ustedes tiene que unir ahorita? ¿Quién quiere? De verdad que sí nos tomó para sorpresa. Está bien. Está bien. Estuvo mejor, la verdad. Carmelita esta semana... Sí, sí. De los rojos. Pero está perfecto. Ustedes van a ser libres de correr. Tú vayas en la primera ronda y yo voy en la segunda. Va. Si llega a haber un cambio, nos conviene más. Nos conviene más que ellos empiecen con hombres. Ahorita van a ver por qué. Ok. Yo tengo algo. Yo tengo algo. Si ellas salen primero, Natalia te vas a coger a ti. Porque ella va a pensar que no la vas a alcanzar. Sí. Por eso pusieron la desventaja. Para que no la... Ajá. Pero la vas a alcanzar. Sí, sí, sí. La puedes alcanzar. Si es que te escoge. Si no, tú vas a salir primero por Diana. Entonces yo salgo por Diana y si no, tú sales por Diana. Ok. ¡Eh! ¡Azules! ¡Rojo, rojo, rojo! Tiempo. Selección de duelos inicia. Famosos. Compiten tres hombres, tres mujeres. Carmelita. Diana. Carmelita contra Diana. Recordemos que Carmelita arranca con penalización de diez segundos. El equipo azul. Sui. Evelyn contra Sudi Kay. Rojos. Aristeo. Just. Contra Youssef. Contendientes. Javi. Lino. Contra Lino. Famosos. Ana Laura. Jimena. Contra Jimena. Contendientes. Alex. Patrick. Alex contra Patrick. Tres hombres. Tres mujeres. Tres mujeres. Dieciséis atletas. Semana 15. Batalla por la supervivencia. Y recuerda, se resume en tres palabras. ¡No te rindas! ¡Que inicie el exatlón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Inicia la batalla por la supervivencia. Semana 15. México, quédate con nosotros. Estrategia de por medio. Vienen a línea de salida. Patrick Loriger contra Alex. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. ¡Baja! ¡Arriba! Hoy la estrategia va a ser muy importante. El equipo de contendientes eligió el final. Y además tiene penalizada a Carmelita con 10 segundos de desventaja. Por lo pronto, esta carrera, este rival, lo eligió el gimnasta mexicano, 18 años de edad, Alex Castro, de Guadalajara. Ya sacando ventaja sobre Patrick. ¡Ya! Es fundamental. Cómo eliges los duelos y cómo arrancas la competencia. Ya recordábamos. En la última prueba, el equipo de contendientes llegó a tener ventaja de 6 a 0. Y luego recuperarte es prácticamente imposible. Por eso es fundamental cómo eliges. Alex con ventaja en la rastrera, pero todo se puede. Igualar, porque hay un rompecabezas justo aquí. ¡Venga, Patrick! Llega con ventaja Alex. Cinco segundos a su favor, a colocar los lingotes. No encuentra, son los primeros que pasan. Y siempre es desventaja para los primeros que corren. Luego ya ellos mismos van transmitiendo el conocimiento. ¡Salió primero Patrick! Y Patrick a llevar la primera pelota. Hay que transportarla hasta el cajón que está al final. Luego segunda pelota y con esta ya puedes lanzar. ¡Patrick, muy bien! Alex rebota y sale. La perdió. Tiene que empezar de nuevo. ¡Patrick! Va por el segundo. ¡Patrick, al tercero! ¡Patrick, listo! Le ha quedado al otro perfil. ¡Patrick, está debajo! A buscar las pelotas. Ahí está. Alex recoge. Última balanza. Catapulta. Falla. Cero a cero. Hay que dejar dos pelotas. Lanza. ¡No manches! Se mantienen en cero. ¡Duelo por la supervivencia! ¡Pega otra vez en la orilla! ¡Nada para nadie! ¡Patrick! ¡Prepara! ¡Tiene una! ¡Vean cómo le quedó el perfil a Patrick! ¡Tiene dos! ¡Patrick tiene dos y entrega el punto! ¡Dos 15! ¡Punto para famosos! Recuerden que la patapulta... ¿Hay dos? No le vienen así porque es cuando bota la caja. ¿Y el tiro? A ver. No le den velocidad cuando va a caer porque bota. Y lo habíamos hablado. Denle un jalonito para que baje directo. Dos. Tiene que estar alineado. Tres. El tiro es seco y cuatro. La patapulta sí hace esto. Tu mano izquierda no solo es apretar, también es que esté en línea recta la canasta porque si no una iba exactamente a la altura pero cae a un lado. La más grande va abajo y en medio. Ajá. Sí, y así. Las más chiquitas aquí y acá. Ajá. Primero agarras las tres grandes. Las cuatro. Las cuatro grandes. O sea, se ven luego luego. Ok. La mano tapa en los hoyos, lo pone y ya. Y sabes que creo que es un poquito más fuerte. La otra vez le estaba haciendo con esa misma fuerza y llegaba. Y ahorita le tenía que dar más. Ok. Está buena la técnica que te agarras y luego te das impulso y ya vas girando. ¿Sí vieron eso? Sí, sí, sí. O sea, me giré y luego me pasé y me volví a empujar. Muy bien. Muy bien, Patrick. Muy bien, Patrick. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y trátenlo, fíjense cuando vayan para allá, que las que tienen para agarrar estén apuntando así ya. Porque hay unas que no tienen para meter bien los dedos. Vamos. ¡A! 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 ¡Azul es que! ¡A! ¡A! ¡Azul es que! ¡Ah! ¡Azul es que! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! 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 1 a 0 está ganando Famosos. Sí, acompáñanos México. Es la batalla por la supervivencia. Semana 15. Compiten. Ana Laura González contra Jimena Buenfil. ¿Listas? Tres, dos, uno. Este duelo lo eligió Ana Laura. Y eso es clave, también es fundamental. Tú tratas de elegir a alguien a quien crees que le puedes ganar. Y si las cosas salen al revés, el golpe anímico es más fuerte. Por ejemplo, Patrick viene de ganarle a Alex. Alex escogió ese duelo. Tú desciendes con la responsabilidad de entregar el punto. Ana Laura jala primero la palanca, va para arriba la surfista mexicana. Quedan solamente siete famosos, nueve contendientes, 16 atletas. Semana 15. Hoy, si pierde famoso, se van dos hombres al duelo de eliminación. Si pierde contendientes, irán dos chicas a la batalla por la permanencia. Hay caída de Ana Laura y por eso hay cambio de posiciones. Salió primero, Jimena. Hay una modificación en esos rodillos. Ahora tienes que saltar de un cono a otro. ¡Ale, Ana! ¡Ale, Ana! Jimena, a zona de rompecabezas. Aquí se puede recuperar a Ana Laura. Jimena, coloca la primera en 1-0-1. Son cuatro segundos de diferencia solamente. Los puedes recuperar colocando piezas de forma veloz. La clave es no equivocarte. No dejar mal colocada alguna pieza y que tengas que dar dos pasos y regresar. Jimena, cierra rompecabezas. Ana Laura, también lo tiene. Van a zona de precisión. Segundo transportador para Jimena. Todavía no puede hacer la transición. La pierde. Le queda al perfil izquierdo. Viene. Ana Laura, perfecta. Deja la primera pelota en el cajón y con esta ya puede lanzar. La tiene que llevar a la última catapulta. Jimena, también. Hay un transportador de ventaja. Es un ejercicio de temple, de equilibrio, concentración. Y con las dos manos, siempre una más diestra que la otra. Lanzamiento, quedan cortas. El problema es cuando te queda del lado izquierdo. Cuando tienes que ejecutar con la mano izquierda, que uno no tiene, por lo general, si eres derecho, tanta precisión. Ahí está Ana Laura. Jimena se pasa a recoger. Ya midió. A buscar la primera pelota. Tira, tira, tira. Una. Uno a cero para Rojos. También el global está uno a cero. Queda corta Jimena. Contendientes. No quiere perder un integrante. Tira y empata. Jimena, muy bien. Lanza Ana Laura. Lo tiene y entrega. Surfeando la vida. Ana Laura González. Muy bien. Dos treinta y nueve. Muy bien, Rojito. Muy bien. Me faltó por cita. Esa es la que estaba haciendo el golpe no estaba fuerte. Tienes que dar el golpe así más tajante. Pero acuérdense, la estrategia otra era recto eso y golpe seco. Si das golpe seco así o así, la vas a pasar o vas a quedar corta. Si está así y va seco, va al mismo punto. Yo la empuje muy fuerte. Y no alcanzaste. Y entonces cuando me quería colgar del otro, está difícil y me resbalé. ¿Tú sabes cómo? Dime. ¡Bien, Anita! ¡Bien, Anita! Ahí está, Anita. Regresa. ¡Bien, Anita! Y lo que vas girando, bueno, igual esto no lo alcanza. O sea, que es que yo mientras iba girando, iba girando y ya me agarré y me impulso otra vez. Es que yo no siento tan larga las piernas. Pero sí, Carmelita va a escalar. Yo voy a escalar. Venga, Juss, venga. Venga, Juss. Venga, Juss. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¿Clavados? ¿Qué? A ver, A. Los clavados son los mejores de Anita. ¿Eso? ¡Vamos, Aristeo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Aristeo! ¡Vamos! 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 2 a 0 México está ganando el equipo de famosos, pero esto apenas comienza a duelo por la supervivencia. Compiten, Aristeo Cázares contra Yusef. ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Duelazo! La agresividad de Yusef Fara contra la velocidad vertiginosa de Aristeo Cázares. Aristeo pensaba que él podía ser el penalizado por parte de contendientes que hoy aprovecha ventaja competitiva y le ha metido una penalización de 10 segundos a Carmelita, pero vean a Yusef qué buena batalla está dando. Empieza a despegarse en ese tramo. Vean cómo cae. La caída es clave para que Aristeo pueda salir rápidamente. Cayó parado. Prácticamente listo para seguir corriendo. Pero Yusef, bueno, lo ha hecho muy bien en la zona de conos. Yusef, qué bárbaro. Le está peleando al hombre más rápido del exatlón. Y eso también debe ser un mensaje importante para Aristeo. Han llegado en 41 segundos. ¿Quién arma primero? Vamos a tener un duelo cerradísimo. Famosos cuenta con el punto de Aristeo. Salió primero Yusef. Aristeo cerró rompecabezas. El equipo de contendientes eligió este final. Estas catapultas. La pelota, la uno. Entregada. Y ahora con esta ya puede lanzar. Aristeo sabe que no. Debe precipitarse. Salió, rebota esa pelota. Hay que entregar de forma delicada. Yusef tiene una. Igual, carnal. Yusef va por la segunda para rematar el duelo. Prepara el de Guadalajara. Tira, tira al aire. Perfecto. Nuevo récord de circuito. Yusef Fara entrega punto para contendientes. Uno, veintisiete. Seco. Y esta es la que controla la... La de esta. Vean la de esta. Y que su mano esté como en dirección a la canasta. ¿Vale? ¿Quieres agüita para tu cara? Tengo mucha de más. La mitad. Yo me tiré el clavado y me quedé ahí trabado. Porque se me trabó el rango. Así vamos a salir. Una verdad siempre en los circuitos. ¿Ya? ¿Por qué, pueblito? Porque siempre te echas y sales. Sí. Y ahora como que te quedaste. Se me trabó el dedo de ahí. No se me cortó, pero se me... Se me metió el dedo así, hasta acá. Sí. Pablito, sí, Pablito. Ya viste cómo se le hace. ¡Venga, corre acá! ¡Diana! ¡Corre, vuelve, métela en el circuito! ¡Esto es tuyo! ¡Diana! ¡Tienes una puntería divina! ¡Hoy tú ganas! ¡Diana! ¡Diana! Dos a uno está ganando el equipo de famosos. Batalla por la supervencia. Semana 15. Atención. Viene a la línea de salida, Carmelita Correa. Ella tiene penalización de 10 segundos. Ventaja competitiva que ganó contendientes. Enfrenta Diana. ¿Listas? Tres, dos, uno. Aquí viene. Primer silbatazo para Diana. Carmelita esperando en la línea de salida. Diana tiene que aprovechar la ventaja. Son 10 segundos. ¡Aquí, Carmelita! ¡Ya, ya, ya, Carmelita! En la zona de agua. Diana tratando de mantenerse. Carmelita emocionada va por ella. Es una atleta súper competitiva. Por eso tiene desde hace tantos años el título nacional. Salto con garrocha. Zona, banda elástica. Va por arriba, jala fuerte. Se acomoda el tobogán. Le puede dar alcance. La puede alcanzar. Ya solamente son cuatro metros de diferencia. Este módulo va a ser clave. Luego la rastrera y rompe cabezas. Así lo decidió. Se está metiendo en problemas, Diana. Giró de más. Rodó de más. Caída. Y esto cambia. Saliendo de la rastrera, Carmelita se acabó la ventaja. Se pasó en el giro, Diana. Y es una de las adecuaciones, una de las modificaciones en el circuito el día de hoy. Carmelita acomodando dos piezas. Tiene tres. Le faltan tres. Puede tener segundos de ventaja en la zona de catapultas. Salió Carmelita. Atención, apenas va a colocar primera pieza Diana. Esto puede cambiar en cualquier momento. Hay 18 segundos de diferencia. Carmelita tiene tiempo. Pero debe venir agitadísima, como sucede con cualquier competidor cuando llegas a esa zona. Más por el esfuerzo. Cerró rapidísimo, Diana. Qué bien. Se recuperó ahí. Entrega la primera, Carmelita. Qué emocionante. Va a ser el cierre. En cuanto empiecen a lanzar, Diana, momento clave. En el segundo transportador, Carmelita. Diana entrega. Y está reduciendo la diferencia. Va a lanzar. Carmelita al aire. Tira adentro. Dos a uno, marcador para el equipo de famosos. Tira, tira, tira. Carmelita. Con penalización de 10 segundos, responde y entrega. Tres a uno. Dos cero seis para Carmelita. Tres a uno. Tres a uno. Va tan rápido que tienes estabilidad. Pásale de escala. Cuando te vas a ir a la música. O sea, ni siquiera con darle fuerza empiezas a girar. O sea, apenas empiezas a caminar y empiezas a girar. Y no me di cuenta cuando yo agarré la mano ya... Vayan viendo. ¡Vamos! 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 Es el mejor escala. Porque así ya no te cae. Sí, sí, me caí también. No le estás dando suerte. Si le diste muy, 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 muy... Haces esto y lo acompañas. Mueves las dos manos. Esta está bien firme y... Y esta se jala. Y lo que tú haces es esto. Mueves las dos. Entonces, te estás quitando toda la velocidad que puede llevar. Tres por uno, el marcador está ganando Famosos. Sí, hoy compiten Javi Márquez contra Lino Muñoz, el hombre que acaba de llegar a estas tierras y a estas playas, hoy luchando por sus compañeros. Si pierde Famosos, van hombres al duelo de eliminación. Si son contendientes, serán mujeres. ¿Listos? Dos, tres, dos, uno. Aquí vienen Lino a reconocer este circuito. Nunca ha corrido aquí, apenas lleva escasos par de días en las tierras y en las playas del excedor. Del otro lado, 15 semanas acumuladas en las piernas y en el corazón para Javi Márquez. Sale primero Javi, pero Lino es un tipo rápido, jugador de badminton. Uno de los deportes de raqueta más explosivos que existen. ¡Lino! Lino olvidó la palanca. Lino, con el frenesí, olvidó la palanca. Pato Araujo, en el cocheo, lo obliga a regresar. Y esto se traduce, se multiplica en ventaja para Javi. Por eso el éxatrón es tan complicado. Hay que correr, pero hay que llevar la concentración al máximo. Javi, rastrera con obstáculos. Es una rastrera larga, incómoda. Llega rompecabezas, Lino. Segundo cono. Hay buena ventaja para Javi Márquez. ¡Lino! Colocar la primera pieza, Lino. Ya en la rastrera. Es una rastrera en zig-zag, encontrando la salida. Son tres piezas de ventaja para Javi. Lino tampoco ha enfrentado este rompecabezas. Le quedan dos pies a Javi. ¡Salió Javi Márquez, Capitán Azul! Están perdiendo tres por uno. Es la batalla por la supervivencia. No quieren perder un integrante. Tenemos 16 atletas, 9 contendientes, 7 famosos. Semana 15. ¡Viene Javi Márquez a depositar de forma delicada en el cajón! ¡Perfecto! Lino, un hombre con reflejos tremendos. Dos veces medallista en Juegos Panamericanos. Seis veces medallista centroamericano. Representando a México a nivel internacional. Lanza Javi, queda corto. Lino completa la primera parte. 27 años, es de la Ciudad de México. De San Pedro de los Pinos. Una pelota azul adentro. Lino tiene que tirar perfecto. Lanza corto. Javi, segundo intento. Apenas afuera. De nueva cuenta, Javi Márquez por la victoria, por el punto. Pega en la boca. Lino a recoger pelotas, está en cero. Javi, pierde en tres por uno. Posibilidad de acercarse. Javi queda corto. Viene. Ellos eligieron este final y lo tienen. Javi Márquez, 3 a 2 el marcador. 2-26. Venga, Lino, venga. Venga, venga. Perdón, perdón, chicos. No, hombre, no pasa nada. Ya me pasamos tan bien, tranquilo. Ya nada, a todos nos ha pasado que a veces no damos. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. La más corta va a... Se me hizo para atrás. Iba para adelante y de repente empezaron a ir para atrás. Y yo, bueno, me regreso para acá. Yo también hice lo mismo. Sí. Concéntrate en lo largo. Tenga mucho cuidado al pasar ese porque sí se mueve mucho. Me olvidó la palanca. No pasa nada. Venga. ¡Eh, Lino! ¡Lino! ¡Lino! ¡La palanca! ¡Dale, dale! ¡Ya, ya, ya, ya! Y justo te estaba diciendo que estábamos hablando que la palanca solo la tenías que jalar y esperar hasta que cayera. Ya sé. Y luego me resbalé ahí. No, estoy muy bien. Es tu primer circuito. Es la primera vez que pasas aquí. Se equivocó mucho, Lino. Se le olvidó la palanca. Se le olvidó la palanca. Se le olvidó la palanca. Lleva subiendo la escalera y le gritaban la palanca. En la siguiente te desquitas. Sal con ese coraje que traes y sal a romper el circuito y ya cuando llegues aquí ya viste cómo es. Sí. 3 a 2 está ganando el equipo de famosos. Batalla por la supervivencia. Ahora se enfrentan Sudikey contra Evelyn. Es semana 15 del Hexatlón. Acompáñanos en esta aventura. Hoy un atleta dejará de ser parte de estas tierras y de estas playas listas. 3, 2, 1. Aquí vienen. Se enciende el circuito para ver a dos atletas portentosas. Velocidad natural. Y del otro lado, la tremenda tiradora, gran mentalidad, Evelyn Guijarro. Sudikey, 32 años contra los 21 de Evelyn. Evelyn forjando una carrera en el alto rendimiento. Sudikey ya como una atleta consagrada para México. Medallista en Juegos Panamericanos de Río 2007. Multimedallista centroamericana. Ella es Sudikey Rodríguez. Cuidado con este módulo. Le quitaron un banco intermedio entre los dos conos y eso las obliga a dar un pequeño salto. La transición es más complicada. ¡Venga, Evelyn! Evelyn entrando a la rastrera. Sudikey en el rompecabezas a colocar seis piezas. ¡Evelyn pelea! ¡Evelyn! ¡Llega! Todavía no hay piezas de ventaja para Sudikey. Coloca la primera. Dos. Son ocho segundos de diferencia. Se empiezan a multiplicar las piezas a favor de Sudikey. Rápida de manos. Cambia. Perfecto. Lo cerró. Maravilloso. Le quedó uno sobrepuesto. Evelyn aprovecha y toma la delantera. Tres a dos. Gana el equipo de famosos. ¡Evelyn! 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 Se cae la pelota para Sudikey. Le faltó una pieza que quedó sobrepuesta a Evelyn. Tiene que volver y empezar de nuevo. Toma la pelota. Entrega del otro lado Sudikey. Segunda balanza. En la tercera. Hay que dejarla de forma delicada y la entregan. ¡Qué rápida Evelyn! Pierde un segundo ahí. Sudikey. Listo. Con la segunda pelota ya puede empezar a lanzar. Agárrale. Sudikey. Lista. Para hacer el movimiento. Tira, tira, tira. Se pasa. Sudikey. Catapulta. Tiene una. Evelyn queda corta. Sudikey. Una más. Evelyn. Están perdiendo tres a dos los contendientes. Esta entra de rebote. Sudikey. Cuatro a dos el marcador. Dos once el tiempo. Venga, venga. Ese ánimo que no vaya a caer ahí. No, no, no. ¿Ya pasamos todos? Sí, ya. Ya. La siguiente... Estamos pensando que brinque primero Nat por Sudi. Así es. ¿Carmelita va a brincar por Ximena o por mí? Yusef va a brincar molino. Sí, sí. A ver. A mí van a escoger. Van a salir y ellos van a escoger a mí. Oiga. Lo que queremos ahorita es que hacemos un algo. Que no agarre a Yusef. 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 Sí. Sí. Matar ese punto. Sí, yo también. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y luego sale Carmelita? Mami, yo creo que lo más seguro es que me escojan a mí. Ok. Si no, salgo yo si quieren. O si no, que salga el por Yusef. Como quieren. Ok. Vamos a ajustar en lo que ellos escojan también. Exacto. Va. La idea también... Igual, la misma estrategia de los hombres es agarrar a sus dos. El de apate. Ajá. Nada más bloqueando a Sudi con Nats. Sí. Para estar ahí. A ver equipo, acuérdense que cuando escogimos este tiro fue porque nos fue muy bien. ¿Sí? Ya lo tenemos. Yo se los he dicho, aquí con confianza pero no confiamos. ¿Porque salga el mismo a agarrar a Yusef primero? ¿O que has de cuenta... No. ...salga y agarre a Yusef? No, ellos que agarren porque yo tengo más o menos probabilidad de ganar por los segundos de ganar. Ah, no. Por eso, ponle, te agarran a ti. La siguiente persona que salga a escoger que sea Sudi que agarre a Diana o que sea Lino y agarre a Yusef. Y Anita. Yo creo que asegurar punto. Yo creo que mejor a mí asegurar punto. Pero Anita puede ir por Diana y Sudi por Jimena. Ajá. Yo también creo. Y a mí me vale saber. Es un tiro diferente al de la semana, al del pasado. Sí, sí, lo sé. Es al revés, pero nos tenemos que confiar. La técnica es la misma. Exacto. La técnica es lo mismo. Tenemos que confiar en nuestra técnica. Y agarra a Yusef y tal vez a alguien agarranita. Ajá. Pues ya. Sí, está bien. Sí, está bien. Iniciamos la segunda ronda. Es la batalla por la supervivencia. Desenlace de la semana 15. Acompáñanos. Porque en el fondo están Capitán Araujo y Alex Castro. Se preparan. ¿Listos? Tres, dos, uno. Aquí vienen. Es un buen duelo. Alex anda rapidísimo. 18 años en plenitud. Gimnasta mexicano y Capitán Araujo. Con toda la sapiencia competitiva. Sale primero clavado valiente, pero apenas un paso de ventaja. Esa zona que es complicada. Cuidado, Alex. Tocó arena. Tiene que regresar. Es una banda elástica de no más de 25 centímetros de espesor. Parece fácil porque estos chicos la recorren con gran determinación, con gran valentía. En el segundo cono. Dando la vuelta. Pato Araujo. Ya salió y va a la rastrera. Va a tener segundos adicionales para armar el rompecabezas, pero ahí se diluye prácticamente la ventaja. Alex va buscando la rastrera. Ya se mete a la zona de zig zag abajo. Pato Araujo. Dos piezas colocadas. Va por cuatro. Le faltan dos. Sierra lo tiene. Llega para colocar la primera pelota. Alex. Le faltan todavía tres piezas. La pierde Pato Araujo. Ahí van a ser un par de segundos de recuperación para Alex. Alex se rompecabezas, listos. Solamente es una balanza de ventaja. Alex, rapidísimo. La pierde Capitán Araujo. Cambió. Ya le dio la vuelta a la carrera, Alex. Están perdiendo. Cuatro a dos. Alex entrega la primera pelota. No quieren perder un integrante. Dieciséis atletas. Hoy uno regresará a casa. Alex la pierde. Pato entrega. Los dos parejos. Ahora sí, con bola para lanzar. Alex. Preparado. Zona intermedia. Listo. Al lanzamiento. Vuela, 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 vuela. Azul a un lado. Pato Araujo, muy corto. Otra vez. Cortos los dos. Cero juegan. Cuatro a dos. Ahora sí. Buena altura. Cero a cero. Alex por pelotas. La segunda carrera para ambos. Pato reacomoda. Pelota. Uy, pega. En la boquilla. Alex tiene una. Puede acercarse. Cuatro a dos. Está perdiendo contendientes. Pato no tiene ninguna. El coach es clave. Tira, 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 Alex. Nada. Qué bárbaro. No quiere entrar esa bola. Regresan los atletas. Donde colocas la bola también es clave. Alex, es buena. Nada. Pato. No ha encontrado. Qué frustración para él. Y ahora ha desviado a un lado. Ahí. Que la pelota esté exactamente como te colocas, como tomas la palanca. Otra vez, Araujo. Alex. Nada. A un lado. Araujo. Pasado. Es dramático, México. Gracias por acompañarnos. Lo acabó, Alex. Alex entrega el punto más largo de la jornada. 4 a 3. El marcador todavía para famosos. Tienes el récord. Del más lento. Del más lento. Se aflojó. Es que le estaba dando y se iban todos hacia allá y la detenía. Cuando estén de ese lado, la mano izquierda va hacia acá, pegada. Para que estén de este lado, la mano tiene que ir del otro lado. Varias de las tuyas, casi solo era la fuerza la que tenías que regular. Es que pegaban en el bordo. Cuando la derecha te pasabas de fuerza. Cuando iba de lado, la fuerza iba. Si se va para un lado, tiene que dejar la mano para el otro. Así es. Si se va para este lado, la jalas para el otro. Así es. Y listo. Porque ya tiene juego, pero tiene juego natural. Vamos, chiquis. Juego que tenía la vez pasada. Venga, chiquis. Vamos. Vamos, mis chiquis. Venga, Jime. Vamos, Jime. 4-3 está ganando el equipo de famosos. El duelo está muy cerrado. Acompáñanos, porque en la línea de salida están Carmelita Correa y Jimena Buenfil. Carmelita arranca 10 segundos más tarde. Penalización. Ventaja competitiva para el equipo de contendientes. ¿Listas? 3, 2, 1. Arranca primero Jimena Buenfil. Está esperando Carmelita. Recargándose de adrenalina para ir a la persecución. Carmelita viene de ganar ya una carrera hoy. Venga, Carmelita. Segundo silbatazo. Jimena es más rápida que Diana. Va a tratar de mantener esos 10 segundos de ventaja. Zona elástica para Jimena. No puede cometer error. Sí, Carmelita, sí. Cuando empieza a reducirse la diferencia, hay un cambio psicológico en el que va adelante. Qué bien, Carmelita. Ya, ya. Palanca y tobogán. Jimena saliendo de la pileta. Mantiene la diferencia. Carmelita ya la puede ver. Bien, Carmelita. Primer cono para Jimena. Tiene que hacerlo rodar, que genere cierta inercia. Jimena va a salir primero. Tranquila, tranquila. Ya va la rastrera. Allá va. Es pequeñita, muy delgada Jimena. Atleta de resistencia. Carmelita, más alta. Más corpulenta, saltadora con garrocha. Es una pieza de ventaja dos para Jimena. Del otro lado, Carmelita recogiendo. Le faltan tres a Jimena. Carmelita colocando. Jimena, punto. Cambio de piezas. Le falta una. Todo cerrado del lado azul. Le faltan tres a Carmelita. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Jimena con la pelota. Si puede entregar la primera bola. Carmelita cerró rompecabezas y va también a la zona. De precisión, Jimena. Qué bien. Viene de caer Jimena. Entregó la primera y con esta ya puede lanzar. Carmelita. Bola roja. En el cajón, lista. Va por ella, ventaja mínima. Carmelita, que fue seleccionada para cargar con esa penalización. Ventaja competitiva del equipo de contendientes. La ganó a principios de semana. En Hexatlón, 4 por 4. Se salió la de Jimena. Qué mala fortuna. Carmelita perdió una bola. Lista para lanzar. Atención. Buena dirección, pero queda corta. Carmelita. Al aire, al aire, al aire. Pegue y se sale. Jimena. Carmelita corta. Jimena. Rebota y se va lejos. Carmelita tiene una. Del otro lado lo ganó Jimena. Jimena entrega el punto y esto se empata. 4 a 4. Venga. La pelanca. Anita, si te volvía a tocar de este lado, así como con la pelanca. Para adelante, ¿no? Para adelante, ¿no? Te salió mucho, ¿no? ¿La empujaste, verdad? ¿La empujaste? No, mucho, la verdad. No, más bien como que con mi cuerpo, pero así empujar, no. 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 Así enfrente, nada más. No. ¿Y esa alteración lo hiciste? No, es que si la acomodabas así. No, no, la hice así. O sea, como que nada más me puse así. La posición de la mano. Y ya. Y con esto. Ajá. No, la empujé. Ok. Bien, bien, bien. Bien, todos tus tiros se iban bien, Jimena. Todos se iban súper bien. Iban con buena dirección, nada más que un poquito. Javi. ¿Voy yo? El que se me salió. ¡Venga, Javi! ¡Ya sé! Ya sabes cómo es. Vamos, échale, vamos, échale. Ya sabes cómo es. Alex, estás encargado de dos porras en este segundo. Venga, va. Yo creo que no hay que... Tiraste muy bien. No hay que empujarlas. Ajá. Nada más le faltó un poco más de fuerza. Sí, fuerza. Ajá. Ok. Bien con él. Contamos los segundos y siete. Ah, ¿me recortó tres? Te recortó tres. Ok. Yo los conté. Entre tres y dos. Cuatro a cuatro el marcador. Segunda ronda. Famosos y contendientes por la batalla. Sí, para quedarse, para mantenerse, para sobrevivir. En la línea de salida, Patrick Lolliger contra Javi Márquez. ¿Listos? Tres, dos, uno. Los dos vienen de ganar. Duelazo contra Patrick. Es Javi Márquez. Javi Márquez. Javi Márquez, el que arranca. Javi Márquez, el que arranca. Javi Márquez, el que viene contra Patrick Lolliger. Acelera. Javi tratando de ganar el punto, de darle la vuelta al marcador. Estaban perdiendo cuatro a dos. Jala la palanca. Y ahora contendientes quiere tener el comando. Sí, el comando de la competencia. Ventaja de toda la pileta de Javi para llegar a la zona del cono. A darle la vuelta. Vendrá la rastrera, rompecabezas. Segunda ronda. Famosos no quiere perder. Otro integrante. Si caen los rojos, serán hombres. Si pierde contendientes, serán mujeres. Quedan solamente siete famosos. Lino hoy, recién llegado a estas tierras, no está en peligro. Necesita cumplir al menos una semana para poder entrar en ese ciclo de selección natural. Se apura, quiere recuperar Patrick Lolliger. Mexiperro coloca. Lo tiene y sale primero. Salió primero Patrick. Le da la vuelta a la carrera. Están cuatro a cuatro, marcador. Segunda balanza. Patrick. Está cerca para entregar la pelota en el cajón y poder empezar a lanzar. Del otro lado. Javi. Entrega. Segunda bola. Con esta ya lanzan. Patrick. La mano izquierda es zurdo. La coloca justo en el mango. Lanza. Queda muy corto. Se pasa Javi Márquez. Parejísimo el duelo. Tiene una. Tiene otra, Javi. Están empatados. ¿Quién lanza primero? Tira, tira, tira. Lo tiene Patrick Lolliger. Patrick Lolliger entrega el punto cinco a cuatro. Uno cincuenta y cinco. Y viene Nats. La chica del equipo azul. Y va a ganar. Y el punto va a entregar. ¡Venga campeona! Vamos Nats. Corre Misudi. Que nadie te alcanza. Y si te alcanza. Mimic. Igual le vas a ganar. Mimic. Corre Misudi. Mimic. Que nadie te alcanza. Y si te alcanza. Mimic. Igual le vas a ganar. Mimic. Cinco a cuatro. Está ganando el equipo rojo. Acompáñanos. Porque en la línea de salida se encuentran las dos mujeres más rápidas del hexatlón. Ellas son Sudikey Rodríguez. Y Nathalie Brito. Preparadas. Batalla por la supervivencia. Semana 15. ¿Listas? Tres, dos, uno. Estamos compitiendo. Hoy estamos compitiendo. La aceleración es tremenda. Con un coraje tremendo. Sudikey Rodríguez. Cuantas veces cayendo en las vallas y aún así. Qué par de atletas, México. Qué determinación. Qué modo competitivo. Qué manera de levantarse, de pelear. No quieren ir al duelo de eliminación. En caso de que sean contendientes, serán mujeres. Si son rojos, serán hombres. Sudikey a defender a sus compañeros. Nathalie a luchar también por ella misma. Cono. ¿Quién da la vuelta? ¿Quién sale primero? No hay errores. Sudikey en la rastrera. Qué carrerón, México. Desenlace de la semana número 15. Hoy, 16 atletas están compitiendo. Uno tendrá que dejar esta aventura. A colocar piezas. Sudikey, rapidísima. Qué bárbara. Le faltan dos. Sudikey lo cierra. Lo tiene. La otra, la otra de izquierda. Checa que todas estén bien colocadas. No hay diferencia, no hay ventaja. Parecía por un momento que Sudikey salió un par de segundos antes. Cuidado. Llegas agitado. Toda la sangre en los músculos. Y aquí, concentración absoluta. Entregan la primera. Nathalie dando una gran contienda. Manteniendo el ritmo y la pelea a Sudikey. La pierde Sudie, la pierde Nathalie. A empezar de nuevo. Sudikey nos ha contado muchas veces que está acostumbrada a llegar a tope, al final, a la recta. Y aquí tienes que llegar y tranquilizarte. Tira. Sudikey tiene una. Nathalie batallando. Sudikey pega en la boca de la cesta. Sudikey tira, lo acaba. Sudikey. Tremenda con caída y todo, Sudikey. Sudikey tira, lo acaba. Tremenda con caída y todo, Sudikey. Lo hiciste muy bien. Ella se me cayó una pelota y luego me regresé. Pero ella también se le cayó. Igual, en el siguiente. Venga, chicos, vámonos para arriba. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dos arriba. ¿Seis? ¿Cuatro? Creo que seis y cuatro. Venga, venga. Si no la levantabas, ¿dejabas abajo la mano de la otra? Sí. Ajá. O sea, se hace cuenta que ya estaba andando así, ya no levantabas la otra y como que de ahí quería estirar o no sé. Entonces... No es que no me daba tiempo porque no tengo fuerza. No manio, vio bien. Entonces se quedaba así y ni de que intentaba subirla, se me salía. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Sí, no! ¡Ahí, venga! Tienes que subirla. ¡Eso! 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 ¡Venga, venga! Tienes que subirla ahora. ¡Venos fuerza! ¡Venos fuerza! ¡Ahí lo tienes! ¡Sube, sube, 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 sube la nada! Ay, pero tengo muchísimo tiempo. ¡Qué bestia! ¡Venga, Rojo, equipo de Famosos! ¡Este día venimos a ganar! ¡El equipo se siente motivado! ¡Supervivencia, nos vamos a llevar! 6 a 4, toma la delantera el equipo de Famosos. Vamos a la línea de salida. Ahí se encuentran Lino Muñoz. Y Yusef Farah. ¡Todo listo! ¡Batalla por la supervivencia! ¡Preparados! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí viene! ¡Tipo tremendo, potente, agresivo, temerario! Él es Yusef Farah. ¡Viene de ganar! ¡Lino viene de caer! ¡Lino tiene que entregar el punto para el equipo de Famosos! ¡Ganan 6 a 4! ¡Gran oportunidad para el jugador de badminton de la Ciudad de México! ¡Dos veces medallista! Panamericano, 6 centroamericano. En su primer recorrido olvidó jalar la palanca. Tuvo que regresarse y luego ya no pudo recuperar esa distancia. Yusef, de todas formas, viene de imponer la marca. Una de las marcas más rápidas para los hombres. En la primera ronda, con 1'27", llega ya a zona de rompecabezas. Yusef está en una gran forma. Ha tenido una estupenda semana. Dejando récords, ganando duelos. Peleándole, por ejemplo, a hombres como Aristeva a lo largo de la semana. Y rápido, arma rompecabezas. Primera pelota, la balanza. La segunda lista. Yusef la pierde y entrega. Lino. Lino a colocar también. Viene Yusef. Yusef, entrega. Yusef, listo. Ahora sí, para llevar la segunda pelota a la catapulta. Lino tiene que dejarla todavía en el cajón. Viene Yusef. Visualiza, enfoca, prepara. Corto. Lino ya le entrega en el cajón. 6 a 4, gana los rojos. Yusef es de los más fuertes de contendientes. Tercer intento para Yus. Tira y la tiene. A recoger las dos pelotas. Lino queda muy, muy corto. Deja una pelota en el cajón, Yusef. Lino, otra vez. No ha encontrado la trayectoria. Se pasa. Venga, Lino. Yusef, preparado. Yusef, por el punto. A recoger de nuevo. Más fuerte. Regresa el de Guadalajara. Lino, Lino, entrega y empata. Yusef corto. Lino. Lino. Se lo lleva. 7 a 4 celebra Venga, brothers. ¿Cuánto más? Sí sale. Venga, mi cohete. Venga. Dale, dale, las olas. Tranquil. A veces te es muy fuerte y a veces, o sea, Recep siempre la ves pasada. Una. De una, de una tiró todas. Y a veces también es como... Llegas más cansado también, más agitado y no te controla. Sí. Muy bien, Lino. Muy bien el control, Lino. Gracias, Lino. Y lo mejor es que escuchas afuera. Volteaste a escucharnos cómo estabas tirando y ahí lo resolviste. Cuando estamos tirando y ya nos quedamos sin pelotas, yo he visto que van trotando. No, c***. Yo voy por las pelotas en friega, las agarro, regreso en friega y mi recuperación va a ser cuando dejo mi pelota a punto. ¡Pah! Esa va a ser nuestra recuperación porque sí he visto que vamos trotando. No, yo voy rápido, regreso. Ya más... Bueno, el regreso no es explosivo, pero ya más o menos para que en el momento en el tiro sea más tranquilo. Siempre me siento mejor en la segunda vez que lo hago en el circuito. Claro, claro. Ya que conoces todo. Se me pasó la... La palanca. Se había peleado con él en el primero. Ajá. Y por querer subirme y no bajar la palanca. Sí, claro. No, pero ya que los conoces todos los circuitos, ya. Siete a cuatro marcadores. Está ganando el equipo de famosos. Vienen a la Laura González contra Evelyn Quijarro. Se lucha México. Hoy se lucha por la supervivencia, por mantenerse unidos, por seguir juntos en esta aventura. Competidoras listas. Tres, dos, uno. Aquí viene Ana Laura, que viene de entregar punto. En la primera ronda, Evelyn Papel arriba. Acomodan el puente, dos obstáculos. Y luego, de forma agresiva para lanzarse en ese canal de nado. En este, Anita. Arriba, Anita. Ana, salió primero. Estupenda, Ana Dora. Está en muy buena forma. Ana Laura ha superado batallas por la supervivencia. Viene de hacerlo frente a Isa. Y eso le da una fuerza mental, una confianza en sí misma tremenda. Problemas para Evelyn. Al jalar la palanca, lo aprovechan a Laura a darle la vuelta a ese cono. Vas escalando, lo vas haciendo girar para que te transporte del otro lado. Y luego vendrá la rastrera. Rompecabezas y la zona de precisión. Punto muy importante. Siete a cuatro, tres de ventaja para famosos. Zubikey acaba de dejar una marca fabulosa. La más rápida de la jornada. Es la mujer a vencer. La mujer de los récords. Y sobre todo, de una capacidad competitiva maravillosa. México es el desenlace de la semana 15. Y prepárate, porque vienen cosas asombrosas en la semana 16. El hexatlón cambia de dinámicas. Cambia de pruebas, se agita, se transforma. Ana Laura, primera balanza. Evelyn, cerró rompecabezas. Ana Laura, la pelota en la segunda estación. Evelyn sabe que la ventaja no es mucha. Entrega ya en el cajón, Ana Laura. Viene de ganar. Evelyn es de las más potentes de contendientes, de las más poderosas de su equipo. Sabe que hoy las chicas del equipo azul están en problemas si pierden esta batalla porque irían al duelo por la permanencia a la batalla de eliminación. Tira, Ana Laura, corta. Evelyn tampoco. La que acierta primero se carga de energía. Psicológicamente crece. Se pasa Evelyn. Ana Laura, corta. Evelyn a un lado. A recoger pelotas. Se resuelve ahora aquí. Ya no hay ventaja en el circuito. Ana Laura. Tierra. Tierra un segundo. Dos pelotas fuera del cajón. Lanza. Cayó una para Evelyn. Evelyn tiene ventaja. Evelyn al aire. Ana Laura empata. ¿Quién tira? ¿Quién lanza? Vuela, vuela. Se pasa, Ana Laura. Evelyn, se le cayó la pelota. Evelyn, por la victoria. ¡Ana Laura! Reina de las olas entrega el punto, 8 a 4. ¡No mames, esto es impecable! ¡Venga, venga! ¡Llana, ya! ¡Vamos, cuate! Llegaste, Anita. ¡Arriba, Anita! ¡Arriba! ¡Venga, Eve! ¡Vamos, Eve! ¡Aquí está, Eve! ¡Vaya, acelera, Eve! ¡Corre, Eve! ¡Venga! ¡Pinta fuerte nomás! ¡Pinta fuerte! Evelyn, por la victoria. ¡Ana Laura! Reina de las olas entrega el punto, 8 a 4. ¿Hemos hecho seis puntos seguidos alguna vez? Sí. ¿Es posible? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿esto no está perdido? Hay que ser un poquito más... Miren, yo siento que pasó lo mismo. Más centrado. Cuando ellos cogieron el tiro, ellos llevan confiados a que el tiro era de ellos. Y les ganamos. ¿Qué? Está pasando lo mismo en un espejo. ¿Sí? El tiro no es nada fácil. No porque no se ha ido bien. Ahorita hay que concentrarse en tirar muy bien. O sea, la dirección, la fuerza, el alineamiento... Hay que ser más probable es que me saquen a mí primero. Por la diferencia del punto. Igual va, no tengo. Voy a repetir. Allianz. Pero tú primero más. Yo arrojado. Yo primero. Oye, Patrick, ¿sale primero Carmenita? Para que no salga esta Natalie por ella y sea... Como ustedes me digan. Aparte, tú le vas a ganar a Diana y vas a llegar primero. Sí. Tiene muchos factores para un tiro como este. No es solo como que tiro y a ver si cae. Entonces, más centrado. Hay que ver qué táctica hacer ahorita porque estrategia lo que es. Y a ver, ya más contundente. Si hoy perdemos, salínselo. O sea, eso sí, ya es real. Piénselo. ¿Cómo lo tienen ustedes? En la oportunidad que tengas tú, sal y eliges. O lavar o yo. Yo tengo que asegurarnos cuando... ¿Y tú sales después o primero? ¿Cuál es usted? No, primero. Ustedes dos. ¿Ariana? 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 ¿Ariana Alex? Sí. O que primero salga Patrick por... Yo tengo que salga Patrick por Alex porque te van a sacar a ti primero. Yo siento que sí estamos saliendo todos, ¿eh? Desconcentrados. Pregunto, ¿sí o no, Nats? Estamos cometiendo errorcitos que no debemos de haber cometido. Pero yo creo que, o sea, hay que concentrarnos, pero esos comentarios de, si perdemos, se van, hacen que salgamos desconcentrados. Pero es que es real, Jimena. Yo sé que es real, pero... Más bien, él te lo dice como para que lograras con una motivación. A ver, tenemos que ganar para mantenernos. Patrick primero. Patrick primero. ¿Nueve? Ocho. Ocho cuatro. Ocho cuatro. Ok, Patrick va primero. Y si me escogen, sale. Salgo bien. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Podemos remontar seis puntos. Así es. Lo que hemos hecho antes. Simplemente es ya. Todos la... Ahora, a corregir las errores que tuvimos en este circuito. Y vamos a ver que esos puntos se van a dar. Porque este es nuestro tiro. Sabemos hacerlo. ¡Rojo, rojo, rojo! Se encienden las alarmas, México. Porque Famosos está ganando 8 a 4. Batalla por la supervivencia. Semana número 15. En la línea de salida. Aparecen Patrick Lolliger contra Alex Castro. ¿Listos, México? Acompáñanos. Tres, dos, uno. Patrick está teniendo una gran jornada. Viene a entregar dos puntos. Alex, una victoria en dos intentos. Parejos en el puente. Empieza a generar velocidad el joven, 18 años de Guadalajara, seleccionado nacional de gimnasia. Ya es primera fuerza internacional. Alex Castro. Pero toda la experiencia competitiva de Patrick Lolliger. Palanca para Alex. Patrick va por él. Patrick con gran precisión en la zona de ejecución, en la zona importante. Va saliendo ya de la pileta. Patrick dándole la vuelta al primer cono, Alex. Recuerda, el hexatlón te va a sorprender. Próxima semana. No te puedes perder lo que va a pasar en cada circuito. Con tus atletas. Deportistas de alto rendimiento. Alex a la zona de armado. Patrick. Rápido de manos. Demente. Pero lleva buena ventaja en las piezas, Alex. Le faltan tres. Le faltan dos. Alex. Cerro rompecabezas. Le faltan todavía tres piezas a Patrick. Buena ventaja. La pieza quedó mal en monada. Alex ya tiene ventaja. Segunda pelota en el transportador. Balanza. Segundo. Tercero. Catapulta. Listo. Alex al aire. Falla. Ahora sí, Patrick. Está preparado para lanzar. Pega en el marco. Alex parece bueno y lo tiene. Uno a cero en cuanto a pelotas. Ocho a cuatro global. Pierde contendientes. Las chicas de contendientes en peligro. En caso de perder la batalla de hoy, irían al duelo. De eliminación. Se salió la de Patrick. Patrick vuela. Sigue en cero. Tira Lolliger. Corto. Lo acabó. Se salió. Se salió la de Alex. Hay vida para Lolliger. Increíble. Repite y lo tiene. Alex Castro entrega el punto. 2-0-7, 8-5. Estábiga. ¡EstáARDO! ¡Está enfrente! ¡Va, Elektra! ¡Vamos! ¡Venga Patrick, venga! ¡V�도али! ¡Vale, Patry! ¡Vamos, Patry! ¡Vaya a estoy! No pumpingball. Nooughtren tales 아니고. Increíble. Repite y lo tiene. ¡Álex Castro entrega el punto. 2-0-7, 8 a 5. ¡Tarán! Saliendo con mucho coraje a lo que vamos. Venga, esto no está acabado. Ya ves que aquí es empujar, es jalar. El movimiento es muy ligero, pero puedes jalar. Venga, Aidee, venga, Aidee, vamos, Aidee, Aidee. La concentración como cuando estallas con Sudi. ¿Tú puedes, Aidee? Venga, Aidee. Ves, te. Si se va a la derecha, es empujar. Ah, sí, para decirle ahorita, Carmelita. Si se va a la izquierda, es jalar. Siempre. 8 a 5 está ganando todavía. Famosos, batalla por la supervivencia. A la línea de salida, Carmelita Correa se enfrenta. Aidee Hernández, Carmelita tiene penalización de 10 segundos, ventaja competitiva que seleccionó el equipo de contendientes. Listas, 3, 2, 1. Aquí viene Aidee Hernández aprovechando esos 10 segundos de penalización. Arranca del otro lado ya Carmelita, Carmelita para ir a la persecución del esgrimista mexicana. Carmelita ha entregado un punto en dos carreras, se quedó muy cerca en la anterior. Aidee, primer recorrido en toda la jornada. Carmelita, no había pasado en la primera ni en la segunda ronda. Carmelita va a la persecución y está recortando metros. Zona de cono a darle la vuelta. Carmelita ya la puede ver. Carmelita ya la tiene a tiro. Carmelita se motiva. Carmelita, siempre que alguien va a la persecución, el tenerlo ya a la vista de recarga de energía. Aidee Hernández aguantando el embate. Llega a zona de armado. Aidee sabe que es importantísimo entregar este punto. Pierden por 3. 8 a 5 marcador. Contendientes eligió el final. Eligió esa zona de precisión y tiene la ventaja competitiva. La aplicaron hoy. La ganaron a principio de semana en Éxatron 4x4 de poder penalizar a un rival con 10 segundos en la arrancada. En la segunda zona. Lista, Aidee. Va por el tercer transportador. Pierde la pelota Carmelita. Aidee. Lista, entrega. Perfecta. Aidee. Con esto ya puede lanzar. Carmelita regresa ligeramente para controlar esa bola. Va por la tercera balanza. Aidee preparada. Lanza, tira. Apenas por centímetros. Pegó en el marco. Otra vez Aidee se pasa. Gracias por acompañarnos, México. Desenlace de la semana 15. Bola azul al aire. Nada. 8 a 5 marcador. Gana los rojos. Carmelita metió la bola y le da la vuelta a la carrera. Carmelita. Vuela y se pasa. Carmelita lo puede acabar. Tira, tira, tira. Aidee tiene vida. Contendientes puede recuperarse. Carmelita lo mete. Salta, salta. Carmelita. Match point para el equipo de famosos. Carmelita. Carmelita. 2-17. Carmelita. Carmelita. Aprovechando esos 10 segundos de penalización. Arranca del otro lado ya Carmelita. 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 Carmelita, ya lo alcanzaste. Es mango y aquí en la orillita y así la metió. ¿Verdad, Aidee? Sí, todas fueron así a la derechita. A la orillita. A la orillita. Iban con buena fuerza, pero pegaban en la... Tengo que, Patrick. Tengo que correr como nunca, porque si no, no las alcanzo. Elisano, ayer, salen de la medalla esta semana. Sí, ¿verdad? Te faltó eso para cumplir tu semana perfecta. No manches. Pero bueno, Anita. ¡Veo! Sí. El trompo te quedó bien, porque agarraste el vuelo e hiciste el 8, y hiciste el 8, agarraste el vuelito y hiciste el 8, te quedó bien el trompito. Si se te da a la derecha, entonces empujas. Si se te va a la izquierda, jala. Entonces, yo te voy a decir. Ay, yo te voy a decir. Jala izquierda o empuje izquierda. Para que te... Venga, Patrick. Venga, venga. Escuadrople match point para el equipo de famosos. Batalla por la supervivencia. Hoy, un atleta dejará estas tierras y estas playas. Compiten Capitán Araujo contra Josef Farah. ¿Listos? Acompáñanos a la línea de salida, México. Dos tremendos corredores. Listos para dejarlo todo. Situación límite. Tres, dos, uno. Arrancan. Josef ha estado tremendo. Josef marcando los mejores tiempos de la jornada. Pero qué decir de un hombre que desde el día uno ha sido súper competitivo Capitán Araujo, campeón del mundo. Se atora ligeramente en la fileta. Josef lo aprovecha. Zona de balance. Completada para Josef. Palanca. Va para arriba el judoka y jugador de rugby. Pero Pato le está dando alcance. Se levanta primero Josef. Llega Kono a darle la vuelta. Te impulsas para hacerlo girar, para que te acompañe en el movimiento. Josef en la rastrera. Es muy rápido en cuatro puntos. Del otro lado, haciendo el zigzag, Capitán Araujo. Rompecabezas para azules. Se juegan todo. La continuidad. Seguir unidos. La permanencia. Escuádruple match point para el equipo rojo. Famosos. Contra contendientes. Ahí entrega Josef el rompecabezas. Pato Araujo. Ya también lo cierra. Josef ha estado muy bien. Ha entendido perfectamente el funcionamiento de estas catapultas. Catapultas. Entrega. Ahora sí puede lanzar con la segunda. Pato Araujo. Trata de acomodarse. Con las dos manos, temple, precisión, control. Lo tiene. Segunda pelota. Josef al aire. Queda corto. Son cuatro puntos de diferencia. Nueve a cinco. A favor de los rojos. Josef por un lado. Pato. Viene de caer. Tira y lo tiene. Tira, tira. Capitán Araujo lo metió. Se acabó. Se acabó. Lo terminaron. Araujo entrega el punto. Famosos. Seguirán. Seguirán unidos una semana más. Seguirán juntos. Contendientes. Las chicas azules a luchar por la permanencia. ¡Básamos! ¡México! Seguirán! Seguirán. Seguirán. ¡Suscríbete al canal! 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 lo planeamos por más de una semana. Le dimos vuelta en la cabeza a cada escenario, a quién congelar, por qué. Incluso escogíamos nosotros, ellos, si ellos escogían primero, si nosotros escogimos primero. Sentíamos que el día de hoy iba a ser otro panorama. Nunca venimos confiados. ¿Qué te digo? El día de hoy no se vio. Así son las competencias. Tenemos que aprender todavía muchas cosas. Me voy triste, me voy triste. La verdad, yo no estaba listo para despedirme de alguna de mis compañeras. Entonces, pues bueno, tratar de levantar la cabeza, aprender, felicitar los que en verdad lo hicieron salieron con todo, teniendo dos desventajas. Entonces, pues felicidades y, pues bueno, me voy triste. Aprender de todo esto, hacer una buena lectura. Eres un hombre muy entusiasta. Ayuda a tus compañeras a mantener el ánimo arriba. Gracias, Josef. La rotación del Hexatlón indica que hoy Contendientes va a perder a un atleta, a una chica, un integrante del equipo. Dos irán a la batalla por la permanencia, al duelo de eliminación. Es momento de anunciar a la persona que ha acumulado más puntos hasta ahora del equipo de Contendientes, que automáticamente no corre ningún peligro y que tendrá que anunciar a una de las chicas que irá a correr a ese duelo de eliminación. Esa persona, esa atleta que ha acumulado más puntos hasta ahora de Contendientes es la persona con más puntos acumulados de Contendientes y que automáticamente está salvada. Eres tú, Evelyn. Felicidades, Evelyn. Gran trabajo desde el día uno. Más de 100 días aquí, semana 15. Eres la atleta con más puntos acumulados. Pase lo que pase, Evelyn, ese gran rendimiento a lo largo de la temporada, evita que seas tú la que vaya al duelo de eliminación. ¿Estás salvada? Te tocará hacer ese anuncio. A veces tan difícil, a veces tan incómodo, pero tú eres también una líder de este equipo. ¿Cómo estás? ¿Qué lectura haces de la derrota de hoy? Dime algo que se está preguntando mucho la gente en México. ¿Por qué eligieron a Carmelita para ser penalizada? Bueno, contestando a tu pregunta, decidimos congelar a Carmelita porque sabemos que, bueno, todos los rojos son unos excelentes atletas y tanto Zudi como Natalia comparten el mismo tipo de entrenamiento que es la velocidad y que para ellas es más como una motivación salir a alcanzar a alguien que estar a la par. Siento que siempre en las carreras, cuando vas más atrás, siempre el jalarte te da la ventaja porque vas con el objetivo y el que va adelante al contrario y siente más presión. Y aquí es lo mismo, se traduce igual, el que va adelante puede cometer más errores que el que va atrás y es más fácil para él alcanzarlo. Entonces, es por eso que decidimos congelar a Carmelita para que nos diera a nosotros más oportunidad de aventajar en el circuito y así llegar sin margen de error. Qué interesante, muy interesante y basado en los entrenamientos que tienen y en la experiencia que tienen como corredores y como corredoras. Gracias, Evelyn. Dime algo, Evelyn. El tener que anunciar, el que llegue a este momento, ¿cómo lo recibes? Pues, yo creo que a nadie le gusta este tipo de noticia, es algo verdaderamente incómodo. Estoy muy triste porque inevitablemente hoy se va una de mi familia. Nos hemos unido tanto que ya no es tanto luchar por tu punto o por hacer las cosas bien, sino por no dejarnos ir, por estar juntos. Entonces, el saber que hoy se tendrá que ir una de nosotras duele bastante. Es algo que inevitablemente tiene que pasar. Y, bueno, es recibirlo de la mejor manera y enfrentarlo, más que nada. Gracias, Evelyn. Que tomen la mejor decisión para el futuro de contendientes. El Hexatlón señala que la persona con menos puntos del equipo que pierde la batalla por la supervivencia va directamente al duelo de eliminación a jugarse el todo por el todo en una sola competencia. En esta semana 15, la atleta con menos puntos acumulados de contendientes es... La persona con menos puntos acumulados hasta ahora del equipo azul. Eres tú, Diana. Diana, tú vas directamente al duelo de eliminación. Siempre lo digo, lo reitero. Lo tienes en tus manos, Diana. Diana, eres un atleta de alto rendimiento. Muchas veces te has jugado en selectivos la posibilidad de estar en un equipo nacional o de tener un lugar para ir a una competencia importante. Hoy, nuevamente te la juegas. Depende de ti. Y estoy seguro que tienes todo para seguir en esta aventura. Diana, ¿cómo recibes esta noticia? Creo que independientemente del resultado que se dé hoy, creo que estoy muy contenta de haber tomado la decisión de venir aquí, de haber conocido a estas grandes personas, también a los rojos. Me encantó estar aquí. En el duelo de eliminación le voy a echar todas las ganas que tengo. Creo que venir aquí me recordó una etapa que tiene todo deportista, que es ver a tus ídolos y de pronto se vuelven tus rivales, pero más adelante se vuelven tus amigos. Y estoy contentísima de estar aquí y le voy a echar todas las ganas. Échale muchas ganas. Y ¿sabes qué? Tienes todo para quedarte. He visto muchas veces atletas que van al duelo de eliminación y salen fortalecidos. Incluso a veces vemos versiones desconocidas y poderosas de esos atletas. Y a veces solamente hace falta que te pongan al límite para ver a la gran atleta que eres. Estoy seguro que la vamos a ver y que haya mucha suerte en ese duelo. Gracias. Famosos y contendientes, el Hexatlón reclama a un atleta para poder cerrar la semana 15, para poder darle conclusión a este ciclo. Famosos, se lo han ganado. Váyanse a descansar, a recuperarse, a asimilar todo esto y a prepararse para la semana 16. Seguirán siendo siete famosos al menos una semana más. Contendientes, fuerza, fuerza, coraje y valentía. Vayan hacia adelante, arropen a sus compañeras, tomen la mejor decisión y recuerden, la clave de la supervivencia se resume en tres palabras. No te rindas, que el espíritu del Hexatlón los acompaña a todos. Esta aventura continúa. Estamos muy felices de poder ver este resultado. Lo decidimos desde la mañana. Hoy salíamos a ganar. Desde que amanecimos, creo que esa era la tarea que teníamos, que la familia se conservara unida. salimos con mucha motivación. No nos ganaron dos veces, solamente una y estamos felices de permanecer juntos. Estoy muy feliz de haber podido entregar mis puntos. La verdad es que la noche fue una noche difícil porque no podía dormir. tenía miedo de que saliera alguien del equipo. Los que estaban en riesgo principalmente era Patrick y Pato y no podía imaginar que uno de los dos se fuera el equipo. Queremos seguir lo más adelante posible, así que fue muy buen juego y estoy muy contento por eso. ¡Hazletas del Hexaslón! ¡Del corazón del sufrimiento extraeremos la inspiración y la supervivencia! Con palabras de uno de los grandes líderes del siglo XX, primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, es como lo recibo para la batalla por la permanencia, el duelo de eliminación. ¿Por qué hoy, queridos contendientes, tendrán que despedirse de una compañera? Pero en sus manos está el mandar un gran mensaje. Ustedes tienen la posibilidad de evitar que haya una ganadora y una derrotada. Y más bien, de transformar todo esto para que tengamos una superviviente y una heroína. ¡Fuerza contendientes! Salgan a demostrar todos de lo que están hechos. Diana, por haber sido la atleta con menos puntos acumulados hasta ahora, hoy vas directo al duelo de eliminación, a la batalla por la permanencia. sin embargo, yo quiero reiterarte, como se lo reitero a todos los atletas, esta es la oportunidad de que tengas un nuevo comienzo. Todo está en tus manos, en tus piernas, en tu corazón y en tu mente. Aquí puedes sentar un nuevo punto de partida. Sal a defender el sueño de ser parte del hexatlón. Sal a defender esta aventura como has defendido tu posición en la gimnasia rítmica y en selección mexicana. Que veamos tu mejor versión, que veamos a la mejor Diana. Que haya suerte. Gracias. Evelyn, por ser la atleta con más puntos acumulados, hoy te toca hacer el anuncio. Sé que son decisiones que se toman en conjunto y eso es lo mejor. Porque hay millones de fanáticos azules que hoy están con ustedes y que quieren que tomen la mejor decisión, créeme, la mejor decisión para que este equipo llegue fuerte a la recta final del hexatlón. Evelyn, ¿quién será la rival, la competidora que habrá de enfrentarse a Diana hoy en la batalla por la permanencia? Como tú dices, Antonio, es una decisión que efectivamente se tomó en equipo. Fue una decisión en consenso. Con decirte que veníamos de camino y ni siquiera queríamos sacar el tema porque es algo extremadamente difícil. Pero bueno, lo tuvimos que afrontarlo, a tomarlo de la mejor manera, sabemos que quien se vaya no se va a ir, vamos a seguir viéndonos esta aventura. Qué bendición el saber que la compartimos juntos. Entonces, con eso nos quedamos todos. Y tuvimos que llegar a la conclusión de que el atleta que se enfrenta hoy contra a Dianita es meramente por rendimiento y no por otra cosa. que quien fuese fuera a Jimena. Jimena, Jimena es la atleta que va a enfrentarse a Diana el día de hoy. Quiero pensar que es una decisión muy difícil, pero también lo veo como parte del ciclo natural del hexatlón. El estar en esta batalla es una prueba más. Ustedes pasaron por muchos filtros para llegar hasta aquí. Y el volver a competir, volver a estar ahí, es una prueba más de muchos exámenes que van a hacer aquí en el hexatlón y allá afuera en la vida. Así es que entre más veces te pones a prueba, más te fortaleces y más, más te afilas para el futuro. Muchas gracias, Evelyn, y que sea la mejor decisión para el equipo de contendientes. Gracias. Jimena, ¿cómo tomas esta oportunidad? ¿Cómo tomas esta decisión que de alguna manera tu equipo te ha seleccionado para que enfrentes a Diana? Bien, Antonio, la verdad, pues sí, fue una decisión difícil. Primero, como que intentamos estar ahí todos para decidirlo. Después, este, como que no salía como que quién iba a competir. Después, Aidee y yo nos aislamos un poco para que pudieran ellos platicar más a gusto. Y bien, la verdad, yo sabía que esto podía pasar. Este, yo creo que hasta desde la semana pasada era una posibilidad, por lo cual, yo estoy, pues estoy tranquila en el, en el que haya sido yo la, ahora sí, como nominada. Y, pues nada, pues puede ser una oportunidad para que se vengan grandes cosas. O, si no, también, pues es un ciclo de mi vida que la verdad, también estuve encantada de vivirlo y agradecida con Nexatlón, con Dios y con toda la gente que me ve. ¿Cuántas veces has tenido que jugarte un puesto o cuántas veces has tenido que ponerte a prueba a lo largo de tu carrera deportiva? Así es, más que nada en el patinaje, o sea, cada selectivo, este, selectivo panamericano, mundiales, era esto, era en una, en un selectivo donde estabas dentro, estabas fuera. Y, pues, es algo que ya he hecho anteriormente, entonces no es nada nuevo en mi vida, pero es algo que vamos a disfrutar muchísimo, Dianita y yo. Va a ser una gran competencia, estoy seguro, regálenos una competencia memorable, algo que recordemos y manden ese gran mensaje, porque lo importante es luchar bien, lo más importante es que dejen todo ahí. Habrá una que continúe en el camino y a la otra, estoy seguro, se le van a abrir muchas puertas para que continúe su carrera. Gracias, Diana, Jimena, que haya mucho éxito, contendientes, apoyar a sus compañeras, es un momento importante, es un momento difícil, pero es donde se muestra la interés de un equipo. Jimena, Diana, tendrán que enfrentarse a este circuito, salen de la baranda, entran a la zona de equilibrio, toman esa rampa para lanzarse al apilete, es un circuito que tiene tres zonas de agua, salen de la primera, posteriormente, cuatro obstáculos abajo, dos arriba, entran al canal de nado, salen. Otra zona de balance, tendrán que librar esos postes, y posteriormente, una última rastrera con agua. Luego llegan a la zona de definición, tendrán que colocar tres tablas para terminar de armar esa mesa, y una vez que estén colocadas, van a lanzar pelotas a la rampa para poder dejar dos pelotas, una en cada agujero que están en la pared del fondo. La que lo consiga, gana la carrera. Diana, Jimena, cada una arrancan con cinco vidas. Conforme van perdiendo carreras, van perdiendo vidas, así, hasta que para alguna de ustedes, termine su aventura en el hexatlón. Semana 15, hoy contendientes, lucha por la continuidad de una de sus atletas, Diana o Jimena. El ciclo está a punto de cumplirse. Llegamos al desenlace. México, acompáñanos. ¡Que inicie el hexatlón! ¡Bien! Sí, México, es el desenlace de la semana 15. Es la batalla de eliminación, el duelo por la permanencia. Entran dos al circuito, solamente una podrá seguir con esta aventura. Compiten Diana contra Jimena. Las dos arrancan con cinco vidas. ¿Listas? Tres, dos, uno. Gracias, México, por estar ahí, por acompañarnos toda la semana, por ser parte de esta aventura. Jimena, triatleta, Diana, gimnasta rítmica, salen prácticamente parejas. Una atleta de resistencia y la otra de gracia, de elasticidad, de destreza, como es Diana. Una de Guadalajara, otra de Aguascalientes. Veinte años contra 24. Vag en zona de balance. Muy bien, Jimena. Jimena puede salir primera. Hay que colocar tres tablas sobre la mesa, terminar de armar esa mesa de lanzamientos para luego lanzar pelotas a los agujeros que están al fondo. Son tablones de madera, pesados, incómodos. Los acomodan, perfecto. Llega con dos pasos de ventaja. Jimena, y luego tienes que usar la rampa para que esa pelota suba. Jimena tiene uno. Jimena, tira, 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 lo tiene. Jimena responde. Jimena, se lleva la carrera, se mantiene con cinco vidas. Diana acaba de perder una, se queda con cuatro. Si lo pones al revés, o al revés, no en buena bien. Te queda media sílaba. ¿Y cómo saben qué tabla van? Estos son tamaños, mira. Son tamaños, chiquitos, medias y grandes. ¿Ya está así? ¿Así? ¿Así? Ajá. Si ves que ese tiro no, lo cambias enseguida. Sí. Digo, con algunos días se sentir mejor. Llegamos para allá. Bien, rápida. Segunda carrera, duelo de eliminación, batalla por la permanencia, semana 15, México. Diana, le quedan cuatro vidas. Jimena, se mantiene con cinco. ¿Listas? Tres, dos, uno. Va a ser un duelo trepidante, México. Dos chicas que tienen cinco semanas aquí, dejaron lo que tenían en México para venir a vivir esta aventura única. y están defendiéndola. Y están defendiéndola. Están luchando por mantenerse. Jimena entra primero al segundo canal de lado. La triatleta mete buena brazada y también mantiene la ventaja. Diana, va a ser interesante y va a ser desafiante porque van a correr más veces que nunca. Mínimo cinco, máximo nueve. Así es que también el factor cansancio será parte de esta competencia a colocar los tablones. No hay gran diferencia. Segundo tablón, tercero. Jimena, a punto de salir. Tiene que dejarlo perfectamente embonado. Jimena, lista. Diana también. Preparadas. Diana, lanzamiento. Corta. Rebota para Jimena, nada. Se prepara Jimena. A un lado. Diana se mantiene en cero. Cambia de objetivo. Tiene una. Una dentro. Están empatadas. Viene Jimena. Diana, Diana, tremenda. Diana lo acaba. Diana acaba de empatar. Gana la carrera. Cuatro vidas para Diana, cuatro para Jimena. El día pasaba y el día pasaba y uno, ¿verdad? Y ahorita fue más. Relájate un poco en el tiro. Ok. Oye, Jimena, lanzaste y te pegó en el tiro. Te rebotó. ¿Eso me pasó en mi esperanza? Es que era así. Sigues tirando así, ¿verdad? Sí. Sí, pues es que ese es el tiro. ¿Se te acomodó? No lo cambies. Igual tú, el que se te acomode. Sí, el que volvió. El que hace Jimena lo hace así, pero se agacha al nivel de la mesa. Y ya la oye ella así, pero tú, si te hagas así, tú, si me lo llevas. ¿Es que cada quien es su tiro? Sí. Si no le salen ya, hacen un cambio, pero siempre confían en él, que uno es bueno. tercera carrera, batalla por la permanencia, duelo de eliminación de la semana 15. Acompáñanos, porque Diana se enfrenta a Jimena. Las dos tienen cuatro vidas todavía. Sí, semana 15, desenlace, son contendientes. listas. Tres, dos, uno. Vienen de ganar cada una su carrera. Aquí, lanzamiento, van al agua, se deslizan, buena. Diana y Jimena, ganando un par de pasos de ventaja, pero Diana, gimnasta rítmica, acostumbrada también a los selectivos a ganarse su lugar. Atleta de alto rendimiento en el Senar, en la Ciudad de México. Del otro lado, una chica que hace siete, ocho, nueve triatlones al año en distancia olímpica. Jimena, llega con un paso de ventaja a Diana. Va a pelearlo, va a lucharlo. Es el sueño, es la aventura, hay que defenderla y sobre todo, pase lo que pase, hay que luchar bien, hay que entregarse, hay que mandar un mensaje, lanza, tiene uno, Jimena estupenda. Jimena, Jimena, Jimena lo tiene. Perfecta. Se lleva la carrera, le quedan tres, le quedan tres vidas a Diana, cuatro a Jimena. Venga, venga. Vamos, niñas. Le quedan tres vidas a Diana, cuatro a Jimena. Gracias. Volaste en este circuito. Sí, rapidísimo. Más certera, más concentrada. ¿Qué hiciste dos de dos, ¿verdad? Sí. Es este tío. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te regresó un día, Anita? Por la tabla. se bajó. Ah, la dejó más metida, ¿no? Sí. Es la cuarta carrera. Sí, la cuarta del duelo de eliminación. Acompáñanos. Jimena, se está enfrentando a Diana. A Diana le quedan tres vidas, a Jimena le quedan cuatro. Listas, preparadas en zona de salida. Tres, dos, uno. Dos están en el circuito. Solamente una podrá continuar con esta aventura. Contendientes viviendo la prueba más difícil que tiene el exatlón. La batalla por la permanencia, el duelo de eliminación, cuatro obstáculos abajo quedan atrás para Jimena. El salto y la técnica de natación para esta chica de Guadalajara. Forjada en el patinaje de ruedas, resistencia. Y luego, por una lesión se pasó a los triatlones. Buena la ventaja para Jimena. Veremos cómo va evolucionando la competencia. Van a correr más que nunca desde que llegaron al exatlón. Atención, con esos tablones son incómodos. Te puedes machucar un dedo, lastimar por ahí una mano. Pero ellas están aquí a prueba de todo. Jimena ha lanzado muy bien, tiene, se sale de últimas. Tira, adentro. Jimena, con ventaja. Tira, nada. Diana, rebota. Diana, falla. Jimena ha encontrado la trayectoria. Tira lo tiene. Jimena se lleva la carrera. Diana pierde otra vida. A Diana le quedan dos. Jimena tiene cuatro. Tira lo tiene. Jimena se lleva la carrera. Diana pierde otra vida. A Diana le quedan dos. Jimena tiene cuatro. Te está rebotando mucho la pelota. La pelota tiene que ir más rodando y menos botando. Pero no la estás lanzando en el medio de la rampa. Estás a un costado por eso se van y chocan a los lados. Ok. La ponte en medio de la rampa para que la pelota lleve esa dirección. Se te está yendo por las orillas. Ok. Y llega un poquito. Si date un tiempo para un segundo, dos segundos para respirar porque está llegando muy aseverado. Y me agita, sí. Estás lanzando sin enfocar. Entonces está ahí como que... Ok. Estamos en la batalla de eliminación. la batalla por la permanencia es la semana 15. Acompáñanos porque dos chicas están jugándose la continuidad en esta aventura. Jimena contra Diana. Jimena le quedan cuatro, cuatro vidas. A Diana solamente le quedan dos. ¿Listas? Tres, dos, uno. Aquí vienen. Jimena ha tirado muy bien a lo largo de la jornada sacando ya un cuerpo de ventaja. Hay que recordar que nunca habían corrido tanto. Nunca habían pasado tantas veces en un circuito. y hoy con menos tiempo de descanso. Pero es parte de la prueba, es parte del examen. El hexatlón hoy reclama a una competidora con tendientes. Perdió la batalla por la supervivencia y por eso tendrán que despedirse de alguna de estas chicas, grandes atletas, alto rendimiento. Mujeres que han representado a México a colocar los tres tablones para que quede armada la mesa. Jimena sale rápido de ahí. Le quedan cuatro vidas, solamente ha perdido una carrera. Jimena concentrada. Jimena tira, tiene una. Diana a zona de lanzamientos. Jimena toma tiempo, pega arriba. Jimena técnica por abajo del brazo. Lo vuelve a intentar a un lado. Tira Jimena a centímetros. Otra vez a recoger pelotas. Le falta una Jimena, uno a cero en lanzamientos. Tira, nada. Jimena corta. Diana no ha encontrado todavía. Tira por abajo. Jimena lo tiene. Jimena defiende su sueño. Le queda una vida a Diana y a Jimena. A Jimena le quedan cuatro. lo tiene. Jimena defiende su sueño. No se desesperen. Venga, muy bien, chiquis. Muy bien, Jimena. ¿Quieres poder tus pies acá adelante no te dé, güey? La estás aventando muy arriba. Entonces, como la estás muy arriba ni siquiera apuntas y sí cae al lado de la rampa. Pero entonces lo que tienes que hacer es que la pelota ruede desde antes. No importa que ruede desde así de la rampa o así, pero que vaya al lado de... Tu último tiro, o sea, la pelota está cayendo así en vez de así. ¿Sí sabes? Se tiene que deslizar, no caer y moverse. Ok. Es triple match point para Jimena. Es la batalla por la permanencia y el duelo de eliminación semana 15. A Diana le queda solamente esta vida. A Jimena le quedan cuatro. ¿Listas? Tres, dos, uno. Venga, contendientes a defender ese color, el azul que millones de mexicanos también alientan todos los días porque ellos son parte de esta aventura en el exatlón. Batalla para salir, Diana, pero lo va a pelear a tope. Es gimnasta mexicana alto rendimiento y va a luchar hasta el último tiro, hasta la última pelota. Jimena quiere acabarlo ya. Recordando, Jimena es un atleta de resistencia y hoy están corriendo más veces que nunca y eso también es un factor. Diana, sus ejecuciones suelen ser de minuto y medio, por supuesto, muy complicadas, desafiantes y de gran rendimiento artístico. Jimena, lista, va a lanzar por su permanencia. Tira, adentro. Jimena, tira a un lado. Diana, a pelearlo. Jimena, la de Guadalajara, pega penas en el borde. Vuelven, uno a cero. Jimena, tira, se sale. Diana, frecuencia de tiro. Diana, a centímetros. Jimena, de nuevo, por el sueño, por la aventura, la tiene. Jimena se queda. Para Diana, se cierra un ciclo. Para Diana, concluye la gran experiencia del Hexatlón, pero se abre al mismo tiempo una gran etapa en su vida. Gracias, Diana, por atreverte a venir a estas tierras y estas playas. El Hexatlón nunca te olvidará. ¡Gracias! Se acabó esto para mí. A todos les esperan grandes cosas aquí. Ven la cara por todos los azules que están en México. Los quiero mucho y gracias por enseñarme tantas cosas. Antes de venir aquí, todas las lesiones que tuve me quitaron mucha seguridad y cuando vine aquí parecía que sentía que jamás me iba a lastimar, que Santa Claus ya me había dado ese regalo que le había pedido de jamás lastimarme. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Sí. Te lo puedo. Te lo puedo. Se ha cambiado muchas cosas. Cosas enormes te esperan afuera. Pásalas. Diana. Diana. Corre, vuela y métele al circuito que esto es tuyo. Diana. Tienes una puntería divina. Hoy tú ganas. Diana. Atletas del Hexatlón contendientes. El éxito no es definitivo y la derrota, la derrota tampoco es fatal. Es el coraje para continuar, para seguir, para levantarse lo que verdaderamente cuenta. con palabras de uno de los grandes líderes del siglo XX, Winston Churchill, el hombre que lideró al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial es como quiero cerrar este memorable duelo. Diana, Jimena, muchas gracias. Gracias por entregarlo todo. Gracias por comportarse como grandes atletas de alto rendimiento y como lo hacen, como luchan las mujeres mexicanas. Estoy seguro que millones de fanáticos azules hoy están orgullosos, orgullosos de ustedes. Evelyn, llegaste aquí desde el día uno. Eres la atleta con más puntos acumulados hasta ahora. ¿Cómo te deja esta competencia? ¿Cómo han luchado tus compañeras? Y el momento siempre difícil de despedir una de ellas. Me deja con bastante sentimiento, claro, pero también con mucha admiración. Son unas excelentes atletas, una calidad de personas increíbles y el verlas enfrentándose sí te causa un conflicto interno, ¿no? Porque son dos personas que quieres mucho que llegas aquí a compenetrar y dices, no quiero que se vea ninguna, pero bueno, el hexatlón exige a una, entonces no queda más que aceptarlo y bueno, sabemos que nos esperan grandes experiencias afuera y qué bendición la aventura que vivimos aquí. Me gusta ver sonreír porque aunque es un momento difícil y las despedidas siempre son, tienen algo, nos toca en el corazón, yo siempre he creído que el atleta que deja el hexatlón se va enriquecido, se lleva muchas cosas y aprendizajes que va a valorar durante mucho tiempo, probablemente durante toda su vida y eso también hay que celebrarlo y hay que darle una despedida adecuada a aquellos que se van. Gracias, Eveline. Jimena, te he visto en tu mejor versión, corriste más veces que nunca y te vi enfocada, concentrada, con una gran puntería, ganando los duelos. ¿Cómo estás, Jimena? La aventura continúa para ti, te has ganado en el circuito el derecho a seguir con este sueño. Gracias, Antonio. La verdad es un sentimiento extraño, normalmente cuando ganas una victoria en un duelo contra alguien de los rojos, digo, te sientes muy bien aquí, claro que por un lado me siento bien por permanecer en estas tierras, sin embargo, para nosotros Diana es una hermana, entonces, como el quitarle también ese sueño es difícil y digo, la gente a lo mejor afuera ve como de, no sé, llevan un mes juntos, no sé, tanto tiempo tenemos para contarnos nuestras vidas, que parece que nos conocemos de años, yo creo que los momentos más difíciles que nosotros nos estamos acompañando, yo creo que los soportamos por lo mismo porque dices, no estoy solo, no soy el único que está sufriendo, somos nueve que estamos pasando por lo mismo y que nos estamos apoyando, entonces, me pesa muchísimo que Dianita, nuestra hermanita, la chiquita, la que nos hacía reír, que se tenga que ir, claro que me duele, pero sabemos como ella nos dijo, cuando la veamos en olímpicos, cuando la veamos en mundiales, ahí está nuestra hermana, ahí está nuestra hermana sacando la cara por los azules que estamos aquí y la vamos a apoyar toda la vida. Gran mensaje, Jimena, y lo has dicho muy bien, el hexatlón es maravilloso porque forja lazos indestructibles entre los que estamos aquí y más entre ustedes, ustedes se cansan juntos, ganan o pierden, sufren, se lastiman, padecen, se alegran, han vivido aventuras en estas cinco semanas, los que tienen cinco semanas y son memorias que van a quedar para toda la vida precisamente por todo el entorno en el que están, lejos de casa, aislados, pero también enriqueciéndose unos a otros. Jimena, te doy las gracias por luchar como has luchado, por mostrar lo mejor de ti, estoy seguro que a raíz de esta competencia voy a ver a una Jimena todavía más potente, más poderosa, más peligrosa para sus rivales. ¿qué has aprendido hoy en este circuito? Hoy la verdad aprendí, pues no sé, iba con un chip diferente, este, sí salí a darlo todo, me sentía, normalmente había veces que salía de un circuito y me dicen, ¿cómo lo hiciste? Y hasta digo, no sé, fue como un flashazo, ¿no? Aquí como que sí iba pensando todo el tiempo lo que iba haciendo y yo creo que es madurar porque eso es lo que te va a hacer hacer mejor, el que vayas pensando, el que no sea un flashazo y no supiste ni qué hacer, entonces yo creo que sí voy a crecer porque es duro pasar aquí y sabes que a lo mejor no quieres volver a pasar en un duelo así, entonces yo voy a hacer lo que esté de mí por dar lo mejor por el equipo y no volver a caer en un duelo de eliminación. Puedes estar segura, Jimena, que hoy eres una atleta más completa, más fuerte y más determinada. Muchas gracias y felicidades. La aventura continúa para ti. Gracias. Diana, ¿qué emociones tienes en el corazón en este momento? Creo que no puedo contarlas, pero estoy muy contenta, estoy contenta de haber aceptado venir aquí. Me llevo una seguridad, me llevo un coraje enorme que sé que cuando llegue a México a México voy a ser imparable, que voy a ser una guerrera y que todo lo que haga ya nadie me lo va a quitar, que todo lo que me proponga lo voy a hacer y los quiero a todos, de verdad, que ya quiero llegar a México para que me pongan la primera prueba y que vean que yo voy a ganar eso. Me llevo toda la seguridad del mundo de aquí, me siento muy contenta de haber venido. Me encanta escuchar eso, Diana, porque ese, ese es el tesoro que andamos buscando todos en el Hexatlón y tú lo encontraste y tú te lo llevas y te va a ser mucho mejor, ya eres una mejor persona, ya eres una mejor atleta, tienes nuevos amigos, amigos que te van a durar mucho, mucho tiempo, que te van a recordar aquí, que tú también estoy seguro les has dado mucha fuerza y les has enseñado muchas cosas. ¿Qué te gustaría decirles, por ejemplo, a tu familia, a tus papás que en este momento deben estar muy emocionados, no sé, a la gente que ha estado ahí apoyándote, a las millones de niñas gimnastas en México que hoy se sienten inspiradas por ti? Yo le quiero decir a México que tomen las oportunidades como si jamás se las volvieran a dar, que cada oportunidad que les den, que cada decisión que tomen, que sepan que no se van a arrepentir en un futuro. Yo cuando empecé gimnasia, yo no era flexible, yo no era de las fuertes, yo no era así como la más destacada y creo que lo que mi familia me enseñó es, debes de luchar si quieres lograrlo y cuando yo llegué aquí no era ni la más rápida, no era la más ágil, cada mañana todos me decían, ay Diana, hay que hacer unos sprints, hay que pregar practicar puntería y eso me ayudó muchísimo a ir mejorando en los circuitos, solamente me queda decir que el trabajo duro vence al talento y sé que mi equipo con eso va a salir adelante. Eres una mujer luminosa, estoy encantado de conocerte, de que hayas venido aquí, de que nos llenes de esa frescura, de esa ternura, de esa alegría, pero también de esa fuerza de esa pureza que tienes, tan pura, créeme, he conocido a muchos atletas a lo largo de mi carrera, más de 20 años contando historias y créeme que tú tienes esa pureza, no la pierdas nunca. Te quiero dar las gracias, Diana, primero, por haber venido hasta aquí, por haber dejado lo que estabas haciendo en México, por dejar tu zona de confort, a tu familia, el Centro Nacional de Alto Rendimiento al que vas a regresar, estoy seguro, y haber venido aquí a vivir algo único, atreverte a vivir a tu edad, algo que te va a marcar para siempre. Gracias, en verdad, por darle forma, por darle tanto cariño a esta familia azul, por inspirar a tanta gente y sobre todo a las niñas que te vas a encontrar en México y por promover tu deporte. Como te dije antes, te llevas ya el tesoro. Siempre he pensado que tú no te vas derrotada de aquí, te vas como ganadora. Todos tenemos nuestros ciclos en el Hexatlón. Unos se van primero y otros nos iremos después. Solamente el Hexatlón sabe cuáles son nuestros tiempos. Así es que tú te vas ganadora, superviviente, cinco semanas, con grandes experiencias. Y estoy seguro, te puedo asegurar que durante mucho tiempo vas a seguir recogiendo los frutos. Todo lo que aquí aprendiste va a empezar a florecer allá. Te despido con palabras de William Shakespeare. Las estrellas no son las que determinan nuestro destino, somos nosotros. Eres tú, Diana, eres tú. Y la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Dianita, querida, regresa a casa. Aventuras maravillosas te están esperando allá. y gracias, gracias por llenarnos de alegría todos los días aquí. Gracias. Te quiero mucho. Gracias. Regreso a casa. Te vamos a extrañar mucho. Sé que me esperan cosas mejores en México y voy a luchar por eso. Y créeme, nunca había visto un hombre como Dragon Lee temblar. Tú lo hiciste temblar. Gracias, Dianita. Ay, David, tiene muchos días. Tú también. Sí, sí, conciérmelos a todos. Somos nosotros. Eres tú, Diana, eres tú. Y la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. aventuras maravillosas te están esperando allá. Y gracias, gracias por llenarnos de alegría todos los días aquí. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, Viana! Eso es, eso es. ¡Puerta, puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Puerta, ya está! Eso es, eso es. Muchísimo, Diana. Yo también, yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. No soy mafia. Todavía falta mucho, ¿eh? Sí, obvio. Sí, me voy con sonrisa nueva. ¡Diana! Corre, vuela y métele al circuito que esto es tuyo, Diana. ¿Quién es una putería divina? Hoy tú ganas, Diana. Dianita, querida, regresa a casa. Contendientes, para triunfar en el Hexatlón no solamente se necesita coraje, fuerza, resiliencia. Se necesita eso que Diana nos ha dejado, cariño, alegría, amor. Amor por lo que hacemos, amor por la vida, amor por la gente con la que compartimos todos los días. La vamos a extrañar, pero ella ha dejado ya lo que ustedes necesitan para seguir adelante. Sé que no lo olvidarán y sé que van a luchar con mucha fuerza también por ella y por todos los que han formado parte de esta familia azul. Semana 15. Cerramos juntos un ciclo, pero inmediatamente abrimos otro. Más de 100 días aquí. Recárguense. Es una oportunidad, es un privilegio, es una experiencia de una vez en la vida. Todos tenemos nuestro tiempo en el Hexatlón. Unos partirán primero, otros partiremos después. Así es que vayan a descansar, a recargarse, cierren filas, porque hay contendientes para rato, porque México está con ustedes y porque el espíritu del Hexatlón también los acompaña a todos. ¡Hasta muy pronto! ¡Gracias!